Es apunte de cómo se calcula, o sea, qué es el brand equity y cómo calcularlo. Pero leyendo como la forma de calcularlo, veo que es como, o sea, por ejemplo, mira, aquí te digo, diferenciación. Analiza en qué medida se distingue de sus competidores del mercado. Relevancia, a mí es importancia de atractivo. Estima, evalúa la consideración y el respeto hacia la marca. Todas estas cosas, todas estas mediciones, yo siento o las veo que son como muy subjetivas. O ninguna es numérica. Todas son cualitativas y además de cualitativas, subjetivas. Entonces, esa calificación o ese cálculo es en prosa. ¿Cómo que en prosa? Pues, o sea, se calcula el brand equity con todos esos factores. Se analizan, se hace, pues, no sé, el estudio de mercado, las encuestas, se reconecta, se reúne la información. Y el resultado es un análisis en prosa. O sea, esta empresa tiene este impacto, tiene un brand equity en tal nivel. No es que dé un número o haya una escala de medición. No, es un análisis cualitativo. Es cualitativo completamente, este, completamente el análisis del brand equity. No, es un análisis que tiene que ver con las percepciones y un aspecto cualitativo, pero también tiene que ver con un aspecto cuantitativo. No sé a qué te refieres cuando dices en prosa. Estamos hablando de percepciones, confianza, emociones. Cuando digo en prosa es como que el resultado es un texto, pues. El resultado es un análisis o alguna inferencia, alguna conclusión, pero siempre escrita. No es que haya un resultado numérico o una puntuación o algo así. Sí, sí, hay un resultado numérico. Ahora, ¿cuánto vale la marca Coca-Cola o cuánto vale la marca Matesa? Van a ser dos números diferentes. Pero el producto, por decir el equity, es decir, en los libros contables de Coca-Cola hay un ítem en el balance que dice brand equity y la marca Coca-Cola vale tantos millones de dólares. Entonces no es un tema de que solamente te ponen un párrafo ahí con una historia y ya. Tiene su valor. Y esos millones de dólares sería como el precio de qué o el valor de qué. Del brand equity, sí, pero ¿qué representa en ese caso el brand equity de Coca-Cola? Seguramente vale más la marca Coca-Cola como intangible que la embotelladora o los pañones. Sí, que el patrimonio de Coca-Cola. O sea, es un intangible. Estamos hablando de que es un rubro contable y que eso tiene un valor en números y que se puede trasladar a decir, en dinero vale tanto. La marca como tal. Correcto. O sea, cuando a ti te dicen McDonald's, yo te vendo mi franquicia, está usando un valor de marca para decir, mi marca vale más. Esteban lo estaba leyendo. Puedes cobrar más por su posición superior o por su posición preferente. Entonces, claro. Si no fuera McDonald's, sino que fuera hamburguesas Pepito. Dime, si tú vas a hamburguesas Pepito y te sientes igual que cuando vas a McDonald's. No, no, claro. ¿Cuánto pagarías? ¿Cuánto pagarías por una hamburguesa de uno o de otro? Y más aún, si eres un empresario, ¿cuánto pagarías por una franquicia de hamburguesas Pepito o cuánto pagarías por una franquicia de hamburguesas McDonald's? Ahí es donde la marca, desde el equity puede decir, yo valgo más y este es el argumento. Y te entregan un número. Detrás de ese número hay toda una argumentación que dicen, mira cómo la medí. Y es un activo. Es un activo. Es una situación de, no es simplemente, se nos ocurrió ponerle, se nos ocurrió ponerle este número y ya, ¿no? ¿Los demás? ¿Profe del transhumanismo? Sí. Bueno, para mí, bueno, lo que llegué a leer es como tipo una evolución para el ser humano. Bueno, yo creo que uno de los objetivos del transhumanismo es llegar a una especie con mayores capacidades físicas, psíquicas e intelectuales. Y para, pues, con la finalidad de ser como un mejor humano y como eliminar algunos rasgos o unas características que no nos sirven, por ejemplo, en la actualidad o algunos comportamientos. Y siento que va como muy ligado al neuromarketing porque como que quieren trabajar un poquito con la de los neurotransmisores. Y, bueno, para mí sería como más que nada como una, que el propio humano busca una evolución para mejorar la raza. Entonces, es como el transhumanismo. ¿De dónde sacaste la consulta? Eh, uno, sí te acuerdo que se llama bioética. Vale, vamos por partes entonces. Transhumanismo. ¿Decías mejorar la raza? Ajá, una evolución para mejorar características del ser humano. Desde el lado físicas, psíquicas e intelectuales. Desde el lado físico, psíquicas e intelectuales. Desde el lado físico, psíquicas e intelectuales. Desde el lado físico, psíquicas e intelectuales. Tengo a Simón Muñoz, Nicolás Aristizábal, Mayra, José, Isabela, Natalia, María Teresa, Juan Pablo. Con el video, la voz de cada uno. Creo que hoy están como tímidos. No sé si están aquí o qué. Yo también tengo sobre el transhumanismo. ¿Hay alguien que me va a hablar? ¿No? ¿Tú? Bueno, lo saqué del blog de Gerd, Gerd Lenard, no sé cómo se pronuncia eso. Leonhard. Leonhard. Y decía que el transhumanismo lo define como la siguiente especie humana en una suerte de un humano como aumentado y biónico, en donde una mente libre del cuerpo humano está como en una nube computacional. O sea, es como la siguiente especie humana como en el futuro. Es que él nos habla sobre que, o sea, él es un... Ay, se me olvidó la palabra. Él es un líder futurista y humanista. Es orador a nivel mundial. Y en lo que su frase que él nos dice que adopta la tecnología para que no te conviertas con ella, en donde él dice que la mayoría de las personas vivimos enganchadas en lo que estamos yendo al día al día, para que en un futuro pueda esto dar frutos. Pero, sin embargo, él nos dice que el futuro ya es ahorita. Y nos plantea mucho sobre el transhumanismo, en donde dice que esta es la siguiente especie humana. O sea, es un humano aumentado y a la vez biónico, con todas las tecnologías que ya se están dando. Profesor, es que él lo pone básicamente como si el transhumanismo fuera la etapa que nos permitiera crearnos, pues, como el nuevo superhombre. ¿Cierto? Que es como el humano que no tiene como que límites. Y solemos ver como en las películas de ciencia ficción o un tipo Black Mirror, pues, que uno ve, pues, que el humano utiliza la tecnología para hacer cosas, pues, que como tal tiene muchísimos problemas, ¿cierto? Pero, pues, que les permite realizar la vida de una manera muchísimo más fácil. Yo tengo algo que encontré de una entrevista en la que estaba Gerd con otra persona, se llama Natasha Vita Moore. Ella es, dice que es de las líderes de los transhumanismos y define que es el abrazo hacia la tecnología, como una señal o simbiosis entre el cuerpo humano y la tecnología. Y, entonces, habla de que la inteligencia artificial desde 2018 ha adaptado muchas funciones del humano para poder actuar y tener algún impacto en el mundo. Entonces, eso lo haría como el humano tecnología y habla de que no existe un debate extremo entre humanistas y transhumanistas, sino que la polémica está basada en la conciencia humana. Ok. ¿Eso lo entienden o es en realidad solamente un texto claim? ¿Dónde la encontraste, Juan? Es en el perfil de Natalia Vita Moore y tiene, pues, la conferencia está montada. Entiendo que estás hablando de YouTube. No, no, no. Y el blog tenía un video de ella. ¿El blog de quién? Y, pues, de Natalia Vita Moore, que es una persona que hace conferencias junto con Pierre Leonhardt. Y, pues, entre el blog tiene como el resumen. Pero, entonces, yo me vi a la conferencia y eran los dos hablando del transhumanismo, ¿no? Y de cómo el transhumanismo y el lado de que esa simbiosis sí se puede lograr teniendo en cuenta el potenciamiento del humano. Ok. Listo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a volver al concepto de equity y quality. ¿Qué encontraron por quality? Desde el branding. Es muy difícil si ustedes no están aquí o no participan. No les estoy viendo, no dicen nada. Bueno, yo tengo también de branding, de quality. ¿Qué es brand quality? Ese me apareció, fue en inglés, que era como la percepción de calidad que una marca conseguía en los consumidores. Pero, ¿cómo ha sido en inglés? A ver, en inglés. Ah, ¿lo leo en inglés? Brand quality is the perception of quality that a brand achieves with its customers. Quality is often defined as the medium, the expectation of customers. For example, a customer may expect a discount hotel chain to have clean, comfortable rooms. Although, such hotels may earn few stars. They can still be perceived as high quality due to the customer's expectation relative to price. Yo lo que entiendo de brand quality es como a partir de la relación con el cliente o de la experiencia de usuario, como las marcas, productos, servicios, crean un ideal en el cliente sobre su producto, sobre su servicio. Para que este genere feedback o, pues, como lo típico, que el cliente vaya y le cuente a las personas la percepción o su experiencia con la marca. Yo ya he visto el mismo link que habló Miguel y yo creo que es más enfocado hacia la parte de cumplir las expectativas que tiene el cliente. Entonces, si la marca sigue cumpliendo las expectativas, la calidad sí es percibida. Pero, o sea, el cliente antes de usar la marca tiene unas expectativas. Si se cumplen, puede dar la calidad alta. Si no se cumplen, puede ser la calidad baja. Según lo que está en ese link. ¿Y cuál es ese link? ¿Quién está diciendo eso? Es una página que se llama Simplicable.com. Y tiene un cuadrito, tiene un cuadrito que es como un overview, que habla de la función, de la definición, del valor, de las técnicas. No me queda para nada una sensación positiva de las consultas que ustedes hacen. Todo viene de blogs y de fuentes que no sé si tienen la ventaja. La fuente, la fuente del blog es de la Asociación Americana de Marketing. ¿Y es verdad o es su basura? ¿Consultaron en la Asociación Americana de Marketing? Yo también estoy viendo la consulta que está en un momento y no veo ahí fondo. Y no es para buscarlo ya. Si es para traerlo, es un resultado maravilloso. Si es para buscarlo en este momento, a mí no me suma nada. Los demás, sigo insistiendo. No he escuchado ni a Nicolás, ni a José Varela, ni a Mayra, ni a Isabela, ni a Natalia, a María Teresa, a María José, a Juliana, a Alejandro. Escucho a las mismas personas. Dime. Yo encontré algunos conceptos de diferentes autores en una página, si quieres te paso el link, sobre el gran equity. Digamos, uno de los conceptos, te lo voy a leer textual. Decía que para los textos académicos o para las prácticas empresariales, Aker denominaba brand equity como el valor mercario o el capital de marca. Y esto lo que quería decir como tal, era que el consumidor percibía el brand equity como el valor asociado o el valor agregado o negativo asociado a una marca o un nombre comercial. Tengo más conceptos por si... ¿Eso de dónde sale? ¿Quién es Aker? Es uno de los autores que encontré. Si quieres te mando el link. No, 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 no. Quiero que me expliques quién es. Quiero que me digas. Aker es un consultor internacional de marca que tiene cuatro libros y que es absolutamente reconocido en Estados Unidos. Es decir, chicos, cuando yo les pido que consulten, es de fondo, ¿no? Es, me encontré esto en un blog y ya. María Teresa, ¿tú qué entiendes por ese concepto que te está dando Aker de marca? ¿Qué es eso de, perdón, de equity? Pues, por eso, o sea, es que casi todo lo que explicaba, él mostraba que el brand equity era eso, era el valor percibido que generaba una marca o que generaba un... de sus productos y que era como tal el capital de esa marca. Dame un ejemplo. Dame un ejemplo. María Teresa, dame un ejemplo de lo que estás diciendo. Explícame eso con un ejemplo que tú digas, yo entiendo esto de esta forma. ¿Un ejemplo? Es decir, a mí no me sirve de nada que ustedes vengan y me lean que con encontrarme un concepto en un blog. Y que si es un autor, ustedes vean de fondo, Aker es un supremamente importante autor de branding. No necesito que simplemente me digan, el tipo dice que esto es un valor asociado a la marca, que es percepción de marca. Listo, dame ejemplos. Explícame y dame a entender que entendiste el concepto. Pero leer lo que está diciendo un blog o lo que dijo este señor, que ustedes no se toman el trabajo de revisar quién es, no me dice nada a mí. María José, ¿y vas a hablar tú? Probe, ¿me escuchan? ¿Me escucho? No, me enterré muy malo. Sí, yo iba a opinar. Encontré de Kotler y Keller varios significados de run equity. Yo ya escuché de equity. Dime ejemplos o explícame tú qué significa o dime qué dudas tienes y cuál es la fuente de lo que consultaste. Bueno, es un PDF donde están adjuntos varios comentarios de Kotler y Keller y lo que entiendo es cómo se, lo que percibe un consumidor de una marca. Entonces, un ejemplo es, pues por ejemplo, Sí, pues, o sea, lo que pienso de, o sea, lo que una marca es más cómo está valorada o ese valor intangible que tiene. Entonces, es Coca-Cola, cómo está valorada. Es más, no sé, pues, felicidad. O sea, más que una siempre vida, es más valorada. ¿Dónde está, Luis? Algo más. Alguien, quality desde el branding. ¿Qué es quality? Estamos buscando comparar el concepto de equity con el concepto de quality. Y estoy pidiendo la consulta. Profe, yo de quality tengo que se define, pues, como el reconocimiento de la calidad de un producto. ¿Qué influye como tal directamente en el comportamiento de compra del consumidor? Se dice, pues, que el efecto de la calidad del quality, pues, de una marca, de la intención de la compra de una marca, se basa, pues, en que conducen, pues, a mayores ganancias debido a los precios superiores y al largo plazo que pueden cobrar una marca dependiendo de su, pues, del quality que tengan. ¿Cierto? Entonces, por eso se podría, pues, como concluir que la calidad de marca tiene un efecto, la cualidad tiene un efecto positivo en la intención de compra. O sea, Permital es una investigación que se hizo, pues, que se llama Effects of Branding Quality, Brand Prestige on Brand Purchase, Intention of Mobility for Brands. Pues, es una investigación que se hizo y se basa en un autor que se llama, pues, para esta parte del quality, Bartinowski. ¿Y eso que me estás diciendo en tus palabras qué es? Profesor, es que las marcas como tal tienen asociadas un nivel de calidad posicionado en la mente de las personas. ¿Cierto? Profesor, obviamente, ese nivel, ese reconocimiento que se le da a la calidad del producto, influencia, pues, tiene una influencia muy grande en la decisión de compra. Entonces, si una marca tiene estas características, tiene esta característica del quality bastante fuerte, pues, puede darse fácilmente el gusto de que a mayor percepción positiva, pues, mayor precio, por así decirlo, y mayores compras también. Eso es lo que yo entiendo. Vale. Y dame un ejemplo. ¿Cómo así? Pues, por ejemplo, no sé, digamos un Rolex, supongamos, ¿cierto? De pronto, el Rolex ya tiene una percepción de quality bastante alta y posicionada. Entonces, Rolex, tranquilamente, a pesar, pues, de todos los valores asociados a la marca, puede darse el gusto, a diferencia de muchísimas marcas de relojes que también son muy exclusivas, de cobrar, pues, digamos que los relojes más caros del mundo, se podría decir. Entonces, no sé, eso le beneficia mucho a la marca ese quality que ya tiene asociado. Entonces, me estás hablando de la calidad emitida o la calidad percibida. Desde el branding, ese quality, ¿qué es? ¿De cuál me estás hablando? Yo lo veo más como percibida en el quality. Claro, porque, pues, hay marcas que ya forjan a través del tiempo cierta imagen y tratan, obviamente, de mantenerla, a pesar de que puedan llegar a hacer diferentes cambios en el tiempo. O sea, no son estáticas. Sin embargo, pues, esa percepción se puede llegar a mantener estática. Sin embargo, también de la noche a la mañana, pues, según el, según, pues, también el equity, se puede derrumbar de un momento a otro. Puede pasar una crisis de reputación o algo así como por el estilo. Sin embargo, pues, el quality ya es, o sea, puede ser parte del equity, pero, pues, se asocia diferente, por así decirlo. Dame un producto que tú digas que el quality en este producto es este. Frente a la competencia, funciona de tal forma. Esta vale más y esta no vale así porque el quality determina eso. ¿Te ocurre algo? Bueno, por ejemplo, siguiendo con el de Rolex, pues, no sería lo mismo comparar un quality de un Rolex a un Casio, ¿cierto? Casio también es una marca muy buena de relojes, pero Rolex ya está configurado, inclusive cuando estamos haciendo el trabajo, que Rolex fue como de las primeras marcas en empezar toda esta tecnología, pues, su visa de medición de los relojes, la calidad, que podían resistir mucho debajo del agua, utilizaba ciertos políticos, dirigentes, mientras que Casio no tiene como ese cualito. No es competencia Casio de Rolex, entonces no cuadra. Pero, pero, ojo, que a mí me parece que Rolex antes ha perdido mucho mercado en esa, en ese, en eso de los relojes, pues, en la alta gama de los relojes. Ahorita hay marcas que tienen como mejores productos, inclusive muchísimo más costosos que los mismos Rolexes, Zapatec Philippe. Me encanta que tengas una opinión. ¿Cuáles son tus cifras? Eh, mis... ¿Cuáles son las cifras de ventas de Rolex en comparación a los... Pues, no, yo te, yo lo que te digo es que los, el producto, yo no sé cuánto vendrá Rolex, cuánto vendrá Patec Philippe. Entonces no cabe el comentario, porque si me estás dando una opinión, me encanta que opines, pero necesito cifras. Tú me estás diciendo que Rolex está dejando de vender en su mercado. Pues, no, no, bueno, listo, no digamos, no digo dejando de vender, digo que ya no tiene el producto más costoso. No tienes esa información. ¿De dónde sale eso? ¿Tú eres cliente Rolex? No, pero no es como eso y... No, eres cliente Rolex. ¿Cuántos clientes Rolex conoces? ¿Cuántos de tus clientes tienen Rolex? Ninguno, no, ninguno. Que yo conozca ninguno. La información que tienes es una opinión tuya. Yo necesito que me digas, con base en estos tres estudios, mira cómo ha dejado de ganar mercado Rolex. Voy a pillar, voy a pillar quién tiene el reloj más caro en estos momentos. Pero, pero ojo, no quiero saber quién tiene el reloj más caro, quiero saber en el mercado de relojes de lujo quién está vendiendo más. Tú me estás diciendo, no, no es Rolex. Yo sigo viendo que patrocinan torneos de golf, patrocinan torneos de tenis, los más grandes del mundo. Tú me estás lanzando una opinión en la que dices, no, eso no está vendiendo tanto. No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Pues... Entonces necesito una investigación seria o basada en un artículo o en un estudio serio donde tú digas, no, en comparación con estas otras tres marcas, Rolex se quedó al final. Pero si es una opinión, estamos... El reloj más caro no lo vende Rolex. Eso es lo bueno. No, yo no estoy hablando del reloj más caro. Otra vez, si me vas a hablar de opiniones, es otra clase. Si vas a traer a la mesa una investigación seria donde me dices, este estudio dice que entre estas tres marcas, Rolex es el último, en categoría de lujo, genial. Pero no estoy pidiendo opiniones, estoy pidiendo una consulta. Me estoy pidiendo ejemplos en comparación de quality y equity. Chicos, tengo gente que no estoy escuchando y esto no me gusta. Sigo en los conceptos de quality y equity. Esto es de evaluación. Si ustedes no lo consultan y no lo tienen claro, lo evaluo. Ustedes mismos. Tengo Alejandro Rivera, María José, Nadia, Santiago Ochoa, Felipe Quintero, Juliana Jiménez, Andrés Carvajal, Lisset, Mayra Alejandra, Simón. No les conozco la voz. Nicolás, ya no reconozco tu voz. Profe, yo encontré las ventajas de brand equity. Tajas de brand equity. Dime que no lo encontraste en un blog o en una... O lo encontré en un PDF de Keller. ¿Y qué es un PDF de Keller? Cuando ustedes me dicen que es un PDF de Keller, ¿qué es? Se llama evolución y caracterización de los modelos de brand equity. ¿Y eso de qué año es? ¿Eso dónde salió? ¿Eso quién lo publicó? ¿Eso qué es? Está en Science Direct. Y lo publicaron en 2014. Cuéntanos, ¿qué encontraste? Encontré que las ventajas que esto trae son las percepciones mejoradas que uno le encuentra al producto, que también genera mayores márgenes, aumento de la eficiencia en las estrategias de marketing. Y en el PDF hay como la definición de brand equity por diferentes autores a lo largo de los años. Entonces empieza con que es la representación del valor del producto por encima de lo que tiene un producto idéntico. Después sigue que es el valor añadido que nosotros vemos en el producto, que es la diferencia entre una marca y un commodity. Que es la percepción de los consumidores frente a un producto que lleva ese mismo nombre en comparación con otra marca. O sea, para mí es como el conocimiento que tiene un cliente de la marca frente a otro producto. ¿Tú estás hablando de equity? De brand equity. Listo. Dame un ejemplo. Tú me estás diciendo la diferencia entre una marca y un commodity. ¿Qué se te ocurre ahí? ¿Qué se te ocurre ahí? ¿Existe alguna categoría cuando tú vas al supermercado en la cual encuentras una marca y encuentras algún commodity? ¿Encuentras una competencia que tiende a ser un poco más, menos centrada en la marca? ¿Me suena a alguien? Es que, profe... O sea, los commodities no son como las materias primas, o sea, los que salen de la tierra. Sí, los commodities son los genéricos. O sea, como... Es que, profe, ahí entraría cualquier cosa. Por ejemplo, en el arroz... Puedo coger cualquier tipo de arroz o coger, por ejemplo, arroz castellano, arroz... O sea, guiarme por una marca. Listo, ¿estás hablando de arroz castellano versus qué tipo de arroz? Puede ser el arroz que viene a granel, que no tiene ninguna marca. Perfecto. ¿Me estás hablando de una marca blanca que tú dices, dame tantas libras de arroz versus arroz castellano? ¿Correcto? Sí. Listo. ¿Quién tiene más equity? ¿Quién está trabajando en la percepción de la marca? ¿El que te venden a granel o el arroz castellano? El arroz castellano. Vale. ¿Cuánto vale una libra de arroz castellano? ¿Y cuánto vale una libra de arroz a granel? Ponle un número. 1.200. 8.000 y 1.200. El castellano sí vale alrededor de 9.000, 10.000. Listo. Un arroz que te cobra 10.000 pesos, eso es más o menos 3 dólares o menos. Un punto menos el dólar está medio alto. Y el otro, ¿este vale menos de un dólar o un dólar? ¿Sí o no? Como 1.800 por ahí el otro. Yo creo que ustedes están muy bajitos, pero bueno, digamos un dólar o un poco más. Ahora, ¿por qué solamente por trabajar la marca, yo puedo cobrar casi 3 dólares si es arroz? ¿Es el mismo arroz o es un arroz traído de algún caneto? Yo creo que debe ser. Y el empaque también tiene su costo. El empaque es una bolsa. No viene ni en una caja, no viene ni en una bolsa de fique. Es una bolsa plástica. No, profe, hay uno que viene. No, profe, el arroz castellano viene en un tarrito, en un tarro plástico y grande. Pero también viene en bolsa. Otra vez. También viene en un tarro plástico. ¿Están diciendo que ustedes pagan más porque viene en un tarro o en una caja o en un empaque indiferente? No, es por la marca, por la confianza que uno tiene en la marca y el posicionamiento. Siempre que uno va a comprarlo, uno ve el castellano y dice, no, es mejor que el Econo. No, porque lo ven como algo de la marca. Sí, ellos le ponen premium. Listo. Entonces, mire que ahí estamos hablando de quality. Desde quality, el arroz, vamos a suponer que es el mismo. Vamos a decir, ok, es arroz. La diferencia tiene que ser, es arroz. Pero luego, me ha dado más confianza, me ha dado mejor desempeño, me ha dado mejor sensación, mejor percepción, una que la otra. Y siempre que la veo, entiendo que es castellano. Bueno, ¿me hago entender? Pues, ellos se han preocupado por construir esa relación conmigo, esa relación de confianza a través de, reconoceme, aquí estoy, soy arroz castellano. ¿Sí me hago entender? Sí. Sí. Esa es la percepción. Ellos se han encargado de transmitir y construir una percepción de marca a través de una comunicación intencional y estratégica. Y están siempre disponibles en unos lugares en los supermercados. Luego, el arroz a granel no le interesa para nada trabajar su marca. ¿Y lo ven? Sí, profe. Por ejemplo, hablemos de, ¿quién compite con Coca-Cola o Pepsi-Cola? ¿Qué bebidas negras encuentran ustedes o han encontrado disposición? Coca-Cola. Listo. ¿Cuál es el equity de esa y cuál es el equity de las otras? ¿Quién trabaja más equity? Coca-Cola. Yo me imagino que la inversión de Coca-Cola debe ser muchísimo mayor en equity. Ya me imagino. Ojo. ¿Cuántas vallas han visto ustedes de Vicola? ¿Cuántos comerciales en televisión han visto de Vicola? ¿Cuántos? ¿En su vida? No, muy poquitos. ¿Comerciales de Vicola sí? Yo varios. De pronto ya últimamente no, porque no veo tanto TV, pero antes hacían muchos comerciales con el Barcelona. Sí, más que todo con el Barcelona. Ellos eran como patrocinadores del Barça. Muy bien. ¿Hace cuántos años estás viendo eso? ¿Cuántas vallas has visto? ¿Cuántas vallas han visto? No, eso fue hace muchísimos años. Fue hace muchísimos años. Fue como una campaña y ya. ¿Y lo siguen haciendo? ¿Siguen trabajando en el equity? ¿Se siguen metiendo con el fútbol para persuadirte? Yo no los he vuelto a ver. ¿Quién sí sigue haciendo equity? ¿Sigue haciendo anuncios de televisión? ¿Sigue haciendo campañas? ¿Qué está haciendo Coca-Cola en este momento de cara a la contingencia que hay en el planeta Tierra? ¿Han visto? ¿Han visto qué está haciendo Coca-Cola? No. ¿Listo? Pues es como una campaña, pero es que no me acuerdo el eslogan. No necesito el eslogan. ¿Cuál es la campaña? Pues es sobre que tenemos que estar separados, para cuándo nos volvamos a encontrar, estar todos. ¿Qué está haciendo Coca-Cola? Yo vi que cancelaron la publicidad y donaron toda la plata de la publicidad, que eran como 108 millones de dólares o de euros, y la entregaron a fundaciones. Y entonces también entregaron las redes sociales para que se visualicen las empresas que están haciendo esfuerzos para combatir el coronavirus. Yo paro ahora. Yo vi que eran 120 millones de dólares. Yo paro toda mi comunicación, todo mi esfuerzo publicitario, lo paro, cojo ese presupuesto y digo, tengan este presupuesto las personas o las fundaciones que lo necesitan para ayudar. ¿Qué me está diciendo Coca-Cola con esa acción? ¿Qué es una empresa que se preocupa por ti? Y yo quisiera saber, el que patrocinó al Barcelona y que de repente ya no vuelve a aparecer, estaba mencionando Miguel, ¿qué está haciendo ahora en esta situación de crisis? ¿Y si es tan relevante como lo que está haciendo Coca-Cola? ¿O si nos interesa tanto? Profe, más que no, porque el músculo financiero son muy diferentes de las dos empresas. Coca-Cola, pues obviamente... No, y además esto que sucedió con el Barça, profe, te lo digo, fue una campaña de hace años, por ahí hace unos 5 o 6 años. Entonces, no se ha vuelto a... O bueno, yo no he vuelto a ver ningún movimiento de cola. Dejando el Barcelona quieto, ¿qué están haciendo hoy? Y si tienen un millón de pesos o 100 millones de dólares, no sé. Yo estoy preguntando, ¿cuál la está trabajando más equity? ¿Y cuál es la diferencia con Quality? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos marcas desde el Quality? ¿Qué diferencia hay en la calidad de una y la calidad de la otra? Una es más premium, más reconocida, tiene más trayectoria. Otra vez, no. Calidad. Calidad. Profe, el sabor. El sabor de la Coca-Cola es muy diferente toda la vida al de la Vicola. Pero, ¿en calidad me estás diciendo que entonces una es mala y la otra es buena? ¿O me estás diciendo que es que varía un poco el sabor y esta sabe a una y esta sabe a otra? Básicamente es una bebida carbonatada, con cafeína, con gas, con otros elementos tales, pero... Sí, pero es que es una sensación muy diferente. Uno, por ejemplo, pongámoslo así, el primer sorbo de Coca-Cola a un primer sorbo de Vicola. O sea, cuando uno le toma un primer sorbo de Coca-Cola, uno como que siente cierta satisfacción, como cierto descanso, ¿cierto? También cuando uno le toma el primer sorbo de Vicola, es una cola ahí normal, uno la pasa como para pasar y ya. Pero, a ver, a ver, entremos ahí. Entonces, ¿me estás diciendo que tu opinión frente a cuando tomas Coca-Cola o tomas la otra es lo que determina el quality de las dos marcas? Eso es lo que estoy diciendo. Él está hablando de la experiencia. Sí, de tomar una Coca-Cola. Otra vez. Estamos hablando de los factores. Pero estamos hablando de quality. Yo no he pedido la opinión de nadie. Estoy hablando de quality desde el branding. ¿Cuál es la diferencia entre el quality de esta marca y de esta otra? ¿Y por qué esta marca que me están diciendo puede donar ciento y punto millones de dólares y por qué esta ni siquiera se plantea hacer ese tipo de acciones? ¿Sí me hago entender? Desde el quality, yo podría decir que estamos hablando más o menos de lo mismo. Que el sabor es diferente. Claro, pues, si sería igual, ahí sí que estamos muy mal. Pero, ojo, estamos hablando desde la calidad estándar de más o menos lo mismo. Una bebida negra carbonatada con cafeína y otros elementos. ¿Sí me hago entender? Al final, ¿qué ha hecho Coca-Cola alrededor de casi ya 40 años? ¿Ha intentado desarrollar una relación con el consumidor y una relación desde las emociones? Sí, también como desde la familia, o sea, al consumidor y a la familia como tal. Compartirse el momento. ¿Y la otra marca ha intentado hacer eso? No. ¿Lo ha intentado muy tenuemente, muy tímidamente, digamos, y sin una estrategia definida? Ellos se dan más por el beneficio económico. Estamos hablando de que yo me voy a basar más en el factor precio desde las 4 P's que en otros factores. ¿Sí, eso es claro? Entonces, el quality de unas zapatillas para jugar fútbol marca N puede ser muy similar a unas zapatillas para jugar fútbol de Nike. ¿Pero por cuáles pagas 300 dólares? ¿Por la marca N o por la marca Nike? Por la marca Nike. ¿Por qué? Por la percepción que tenemos de la marca. Sí. Por ejemplo, a mí me genera más sensación de calidad unas Nike que las, digamos, las otras. Así sean del mismo material. Y de repente aparece en un partido baloncesto en Estados Unidos que Nike patrocina a este equipo y está el jugador estrella haciendo una jugada y se le desbarata la zapatilla Nike haciendo su presentación. ¿Eso lo vieron? No. Sí, sí, sí lo vi. O sea, de repente aparece una situación. Gracias. 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 ¿Está viendo mi pantalla? Sí, señor. No escucha. No escucha nada. Es que tiene que cambiar el sonido de micrófono a computador. Le da la frente para arriba y le da en igual al sistema. Gracias. Bueno, les voy a compartir el enlace y ustedes lo miran. Ahí estamos hablando desde una empresa que se dedica a las noticias a nivel global. Se llama CNN. No sé si la conocen, no me responde nadie a la pregunta. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Las acciones de Nike caen inmediatamente cuando esto sale a la luz pública a través de medios masivos. ¿Y qué nos están diciendo? El que estaba sentado en primera fila era el presidente o expresidente de Estados Unidos, Obama. Y al tipo que está siendo protagonista en ese partido de fútbol. Llevan las zapatillas de Nike y se le dañan en pleno partido. O sea, se desmata. ¿Cómo queda el concepto de equity y cómo queda el concepto de quality en esa percepción de todas las personas que estaban viendo? Ese partido de fútbol, un presidente de Estados Unidos ahí sentado y luego todo lo que implica eso para la marca. ¿Yo por qué patrocino un equipo de básquetbol? ¿Y por qué me juego mi reputación de marca con un producto que se le va a dañar a uno de los jugadores que está ahí haciendo su partido? Entonces, ustedes me dicen, sí, yo pagaría los 300 dólares y me siento mejor, va a ser mejor que pagar unas de 50 mil pesos o 100 mil pesos o 200 mil pesos. ¿Cómo queda ahí el tema quality y equity? Entonces, en sus palabras, ¿qué viene a ser equity? Y en sus palabras, ¿qué viene a ser quality? Ayúdenme a construir ese concepto para que ustedes se lo lleven claro para su casa, para su fija, para no sé, que se quede en su cabeza. Equity es como, pienso yo que es como la diferenciación de la marca. Lo que me diferencia es el competidor. Y quality es la misma diferenciación, pero como en la calidad. Yo lo veo más como el valor de la, brand equity es el valor de la marca, o sea, cuánto vale la marca para mí. Y brand quality es, ¿cuál es la percepción que tengo yo de los productos de la marca? Los demás, tengo a Ana María, tengo a Santiago, tengo a Nadia, Felipe, Estefanía Tascón, Andrea, Lisset, no los escucho. Profe, yo tengo una duda. Por ejemplo, con equity, que es como el valor agregado, con lo que yo me diferencio. Digamos, en la parte del banco, puede ser la diferenciación que el banco hace respecto a sus competidores por medio de los canales. ¿Cómo así? Por ejemplo, Colombia tiene canales en todas, pues, canales masivos en todo lado, en todo Colombia. Digamos, otro banco no va a tener un cajero tan cerquita como lo tiene Colombia. Yo puedo competir con eso, o solamente son productos, o sea, con la calidad del producto. Si una de las estrategias de marca es la alta disponibilidad, sea a través de la tecnología, o sea, a través de puntos físicos, a través de cajeros como tal, la diferencia está entre que yo me voy con este banco porque donde sea que esté, hay de esos. Y esa es una estrategia de disponibilidad que va amarrada a, claro, tenemos alta disponibilidad de acuerdo al comportamiento del consumidor. Sabemos que van a pasar por aeropuertos, van a pasar por puntos comerciales, van a pasar por puntos calientes en una ciudad, donde se mueve la economía, donde se mueve la vida de las personas en términos de consumo. Entonces, claro, yo tengo que estar ahí. Si yo soy un agente de consumo, porque yo soy el que ofrece el elemento para consumir, tengo que estar ahí. Y no es lo mismo tener toda esa disponibilidad que no tenerla, porque hay otros bancos que no la tienen. Ok. Por ejemplo, hay veces dicen que los servicios de los canales son muy costosos. Digamos, una transferencia por cajero tiene cierto costo, ¿cierto? Pero, ahí después las personas se ponen a mirar que es que si yo tengo la cuenta en otro banco, me toca desplazarme hasta cierto punto para poder hacer esa misma transacción, entonces le va a salir más costoso. O hacer un interbancario que te van a cobrar 12 mil pesos por hacer la cuenta en otro país. Claro. Entonces, es una jugada, pensémoslo así, es una jugada estratégica y desde el branding, sin yo tener alta disponibilidad de lo que estoy ofreciendo o no. Ustedes piensen, por ejemplo, cuando usted va a un centro comercial en la ciudad de Medellín, ¿qué restaurante se encuentra por defecto? Siempre vas a encontrar, voy a decir siempre, es una palabra muy grande, normalmente encuentras en un centro comercial, ¿qué tipo de restaurante? Díganme marcas. Creps. El Corral. Una. Lisby. Lisby. J.C. 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 Cubano. Il Forno. Pesto. Mis carnes. El Corral. Peps. Ya la dejé. Presto ya. Frisbee. Frisbee. Ya, ya. Poco rico. Más. Eh, parmesano. Mesa luna. Montolivo. Montolivo. Listo. Entonces, piensen lo siguiente. Livia. Ayúdame a pensar. ¿Por qué esas empresas, por qué esas marcas deciden, yo tengo que estar en cualquier tipo de superficie comercial que tenga tal comportamiento? Entonces, piensen, por ejemplo, el centro comercial, o sea nuevo o no, te dice, yo garantizo que van a pasar por aquí tantas miles de personas al mes o semanales o por fin de semana o diarias. Eso lo puede decir un centro comercial, ¿no? O una superficie comercial. Perfecto. ¿Por qué yo como, vamos a decir, soy especialista en arepas antioqueños? ¿Por qué digo, entonces yo tengo que estar allá, allá, aeropuerto, allá y allá? ¿Por qué? Eso está en la estrategia desde, pucha, porque yo tengo que tener alta disponibilidad como marca que estoy pensando y que siempre que la persona piense en qué, cómo, pues que me tenga ahí disponible para ella. ¿Sí me hago entender? Sí. Ese tema del place, si lo vemos desde una definición de posicionamiento, tiene todo el sentido como marca que yo piense en esa disponibilidad. Y eso no es barato, eso es muy caro, es muy caro. La alta disponibilidad como estrategia de marca es muy costosa, pero al final tiene sus beneficios. Uno, usted va a saber siempre qué tipos de restaurantes va a encontrar en esos lugares. Ustedes me acaban de mencionar casi 11. ¿Sí se dio cuenta? Sí. Y luego, ¿cómo marcas estamos claros entre quién se come el mercado vendiendo qué? Entonces, por ejemplo, nuestra cultura es muy fuerte el pollo, comemos mucho pollo, ¿sí o no? Sí. ¿Qué marcas de pollo están siempre disponibles para los colombianos en estas superficies? Prysby. Prysby. ¿Ustedes ven un pollo? No, presto no. Ah, pero esto es una hamburguesa, ¿cierto? Sí. Sí, sí, sí. Lo siento. Entonces, pollo, ustedes vayan a una zona de comidas en un lugar de estos y miren hacia frisby. ¿Será que no hay nadie o será que hay fila de tres o cuatro personas mínima? Mínimo. Sí, siempre hay fila, mucha fila. Por ejemplo, en esta continencia, profe, yo una vez que me tocó ir al banco, al frente hay un frisby, no sé si lo han visto. Y había, no, pues, me pucha. Solo estaban vendiendo para llevar y la gente, o sea, de entrada le decían a uno, estamos demorando por ahí 50 o 60 minutos y la gente igual pues no le importaba, esperaba así a la fila. Y es lo mismo en domicilio, se demora lo mismo, hace una hora y la gente espera. Entonces. Yo son los únicos lugares que he visto abiertos, porque el otro día fui a buscar, a veces está abierta una droguería y no, solamente el pollo estaba abierto. Entonces, desde el ejemplo que menciona Alejandro, de la disponibilidad como marca, yo estoy dentro del país con un montón de puntos de atención, sean con tecnología o sea con seres humanos que están ahí disponibles para atenderte. Eso no es tan sencillo como, sí, listo, pongamos entonces 50 puntos, eso es un montón de plata. O sea, imagínense todo lo que implica sostener eso mes a mes, ¿vale? Pagar lo que vale, no solamente el alquiler o el lugar como tal, sino acondicionarlo y luego las personas que van a estar disponibles allá para facilitar el servicio o facilitar el producto. Entonces, tiene que ver muchísimo lo que estamos hablando hoy que es equity, quality, con todo lo que se despliega después de eso. Porque como no estemos claros entre que vamos a trabajar desde el brand new, un ejercicio de equity para que me recuerden, me reconozcan, me asocien, me elijan y me prefieran y luego con una calidad emitida tal y con una calidad estándar tal, estamos jugando entonces a otra cosa o estamos jugando a otra estrategia. Ustedes conocen de uno, ¿han ido a de uno? Sí, señor. Sí. ¿Quién no ha ido a de uno, de los que están en esta sala? En de uno, ustedes encuentran marcas que a lo mejor no conocen. ¿Qué marca de aceitunas venden allá? ¿Qué marca de leche venden allá? ¿Qué marca de pan venden allá? Ellos importan unas cosas rarísimas, de Turquía, de Islandia. La marca de pan es horneadita. De España. Y importan esos productos, muchos de ellos. Dame las marcas. No, pero no las tengo. Entonces, voy a ver si tienen portafolio web. ¿Los demás? Profe, la de la parva, pues, casi todas es una marca horneadita. Que es bueno. La cerveza, la cerveza no es como... La prima. La cerveza es una marca que se llama prima. La leche se llama la leche. Algo así, la leche se llama. La leche se llama. ¿Y de dónde es la leche? Yo creo que Zalati sí es colombiana. No, no, yo creo no. Zalati es colombiana. Es que es una marca propia. Es colombiana. Es colombiana. Pero, ¿están haciendo un ejercicio de branding? ¿Los de Lati? ¿O les interesa muy poquito hacer un ejercicio de branding? Ellos han estado cambiando mucho el empaque. Todo es por precio. Últimamente, la otra vez. Todo es por precio. No, ya es el precio, sí. Estamos hablando de... Sí, he visto un montón de anuncios en televisión. Sí, he visto un montón de ejercicios en las redes sociales. Sí, he visto en la prensa. Sí, he visto unas vallas. Sí, he visto unas actividades que hacen cada vez que hay una feria en Colombia o hay una actividad de tipo de tal, pasual, o en las ferias de murmur, o en las ferias de lácteos, o en las ferias de quesos, o en las ferias... A mí no me suena nada de eso. No, profe. De hecho, ellos cogieron como las lecheras pequeñas de cada sector, de cada región, y les hicieron como todo para que los costos bajaran demasiado. Entonces, es imposible que estén haciendo publicidad y vayas y lo que buscan es disminuir el precio lo máximo posible. Profe, yo una vez vi en día a día que ellos estaban haciendo... Cogían a una persona cualquiera, no sé, más que el programa la elegía, y le daban como un minuto para que echara todo lo que pudiera en un carrito del de uno y se lo llevara. Pero entonces televisaron una tienda del de uno. O sea, eso fue publicidad. No sé si eso sea de brand. ¿Eso te lo has visto cuántas veces? ¿Cuántas veces te has topado con eso? Lo vi una vez, pero no sé cuál sea la programación, cada cuánto lo hago. Ves muy seguido día a día, ¿verdad? No, 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 no veo muy seguido día a día. Una vez lo vi, yo creo que no estaba... Es más, yo creo que no estaba ni viendo televisión. Habré pasado por un lugar que tenían día a día y eso me llamó la atención. Un ejercicio con un presupuesto continuo y dedicado al branding, por una estrategia y un objetivo de posicionamiento, que me recuerden, que me reconozcan, que me prefieran, como marca y como producto. ¿Lati hace eso? ¿Lati hace eso? No. Entonces, ¿los productos que están en D1 hacen un esfuerzo de branding? No. No, porque ya no venden por marca, ellos venden solamente como por publicidad y es por la conveniencia. Pero ojo, entonces, vamos a entrar ahí. No hago branding, no trabajo equity, pero trabajo quality. ¿Son malos los productos de D1? No. No todos. Otra vez, ¿son malos los productos de D1? No, no, no. No son malos, no son malos, pero tampoco son los mejores. Manejan una calidad estándar, como dice Juan. Pero otra vez, ¿qué es una calidad estándar? ¿Por qué no son buenos? A ver, ¿qué diferencia hay entre unas aceitunas del D1 y unas aceitunas del éxito? Por ejemplo, las rosquitas, para mí, son diferentes. No, es como la marca. Sí. Es como la marca. El atún a mí me parece salado el D1. Ajá. Ajá. ¿Qué más? Pero, por ejemplo, los productos de limpio son muy buenos. Eso sí son buenos. Lo de aseo es muy bueno. Lo de aseo es muy bueno. Sí, es muy barato. Para la cocina es súper bueno. Exacto. Y son muy baratos, pues son muy económicos. Entonces, lo que estamos hablando es, no necesariamente hay que hacer equity. ¿Puedo hacer un ejercicio de quality desde la estrategia? Va a ser mucho más difícil competir porque estamos trabajando a partir de precio. No es que no salga precio. Yo tengo una duda. De, ¿me vas a preferir es por la calidad o porque pues soy bueno pero no me conoce ni? Sí. Por ejemplo, D1 y Justo y Bueno que manejan, para mí pues, manejan muy similar los productos y el servicio que prestan. Porque, pues, usted, bueno, es el mismo supermercado, usted llega, paga y le dan la cajita pues para que se lleve la, su comida o lo que compre y ya, o sea, es el mismo, el mismo servicio, funciona de igual manera. O sea, ¿cómo hace uno para diferenciarse del otro o para generar, digamos, eso que estamos hablando? ¿Cómo hace para que lo prefieran? ¿Justo y Bueno o D1? Si manejan casi los mismos productos. ¿Quién va a Justo y Bueno y quién va a D1? ¿Hay una diferencia entre ese nicho o es el mismo? Yo diría que es el mismo, de pronto, el que te quede más cerca. Y Justo y Bueno está en todas las superficies comerciales. ¿Grandes supermercados como D1? No. Pero, nótese que los Justo y Bueno ya están apareciendo a los, a una cuadra de los D1. Es lo que estoy notando. Sí. ¿Y dónde está ubicado? En la categoría de ese tipo de servicio, en ese tipo de sector. ¿Dónde me ubico? ¿Cuál es mi estrategia? Entonces, si analizamos, no estoy... En los barrios, no. Es conveniencia, es conveniencia. No, estoy en supermercados y me oriento hacia qué. ¿Hacia un nicho alto, medio o bajo? Medio y bajo. Medio y bajo. No, es que eso es hard discount. No. Medio o bajo. Entonces, en el poblado, en la inferior y en Llanogrande no hay D1 y no hay Justo y Bueno. Sí, allá hay. Sí, pero el foco es... Pero hay un foco principal, ¿no? No, otra vez. ¿Cómo así que bajo? ¿Te solamente encuentro en zonas o barrios de estratos bajos este tipo de superficies? No, pero hay más, hay más. Hay más. Más de uno, sí, en estratos 1, 2 y 3. No. Que digamos en un poblado, no. En estratos 1, 2 y 3 son más las tiendas de barrio. Mientras que a mí me parece que de un hijo y sube no está más 4, 5 y 6. No, tampoco. Justo y Bueno. No, pues que según lo que estamos hablando, ellos están en todos lados. Pero en los estratos bajos no tanto, porque allá pues son como más de la tienda, de que les menúen las cosas. No, antes allá es que hay D1 y Justo y Bueno. En Urabá. Allá es que uno ve las colas. Sí, yo en Urabá también hay unas veredas que son muy, muy veredudas. Y ya tienen su D1, el 3. Pero tiene más, hay más de, hay D1, Justo y Bueno todavía no ha llegado. Solo de unos. En unas veredas pues que casi, hay algunas que no tienen ni agua pues. Ustedes me están diciendo que solamente bajos. Eso no, no, no es, no, no me cuadra. Para mí no, para mí está en todos. No son muy bajos, sino pues los aborda a todos. Todos, pues aborda a todos porque. Otra vez, otra vez. Los aborda a todos, pero hay un nicho que él tiene claro que es su público. ¿Cuál es? Y me están diciendo ustedes mismos. Y de repente a la cuadra o al frente aparece el otro. ¿Dónde es eso? Si usted mira, hay un patrón, porque hay una estrategia. De repente en un lugar hay una vaquita. De pronto aparece un D1 y de pronto aparece un Justo y Bueno. Sí, en barrio. ¿Y qué zona es? ¿Qué estrato es? Patrón. Estoy hablando de un patrón. Ah, ¿estrato qué? Estrato 4. Pues si estamos hablando de Santa Gema, la vaquita, el 21. No sé, si te vas para Calasans, si te vas para, perfecto, si te vas para la 80, si te vas para la 80, llegando a Colombia con, sí, con 80. Ahí antes de la estallón Floresta hay uno. Aquí en Santa Luz sí hay otro. Es tal cual el fenómeno que me acabas de decir. Hay una vaquita y de repente ahí atrás, a menos de media cuadra, hay que te pusieron. Un Justo y Bueno. Sí. ¿Y qué sector es? ¿Estrato 2? ¿Estrato 1? No, 4. Por aquí es 4. Hay un patrón y hay una estrategia. ¿Hay más dinero dónde? ¿Y cuál es el patrón de comportamiento de mi nicho? Claro, si yo veo que si pongo en un manrique, un punto tal, donde hay mucho tráfico y sé que la gente va a parar, consumir y seguir para su casa descansar, pues pongámoslo ahí. No funciona. Sí va a haber tanto tráfico. Hay una cantidad de personas que me están asegurando que vamos a tener unos ingresos. ¿Sí me hago entender? No, profe, yo por ahí no entiendo. Entonces, si digamos hay uno de manrique y es otro estrato, entonces ellos no le apuntan al estrato, sino como a la cantidad de gente que transite por ahí. Son tiendas de conveniencia. ¿Qué significa son tiendas de conveniencia? Otra vez, ¿quién es el que entra a una tienda de conveniencia? Defina tienda de conveniencia. ¿Quién es la persona que está ahí? Pero no, o sea, conveniencia es como... Para comprar ajustes. ¿Cómo? Es como para comprar los ajustes, no es para comprar un mercado grande, sino solamente comprar lo que le quedaba bajando. Y como dijo Majo, fue porque le tocó, entonces me quedaba más cerquita. Pero no me cuadra que ustedes me digan que me tocó entrar aquí o aquí es donde ajusto. A un busto y bueno o a un vaquita o a un de uno. Profe, no, la gente vaya por productos específicos. O sea, yo entro allá es porque necesito mercar. O listo. En la opción que ustedes me daban, allá compro solo lo de aseo y compro todo lo de aseo allá. ¿Sí me van a entender? Sí. Entonces, necesito entender cuál es la estrategia de placement de acuerdo a las marcas. Ustedes me están hablando de de uno, me están hablando de justo y bueno, me están hablando de la vaquita, me están hablando de qué más. Mire, mire lo siguiente. ¿Cuál es la estrategia de placement de acuerdo a la marca éxito? ¿Y qué otras marcas tiene el grupo éxito? Surtimax y Carulla. Listo. Ahí están las marcas del grupo éxito. Después está la misma éxito express, éxito tal, éxito pascuario. Éxito del siglo. ¿Cuál es la estrategia de placement del grupo éxito? ¿Y sus marcas? Generalmente, estrato 4 para arriba. ¿También es estrato 4? Pues, de 4 para arriba, casi no para el 3, el 2 y el 1. Perfecto, eso me gusta. Ahora, ¿dónde se ubica? Cuando ves un 3, un gusto y bueno, una vaquita, ahí de repente está un éxito. No. La estrategia de placement es completamente diferente. Y piensen, por ejemplo, ¿dónde hay Carulla? ¿O dónde hay, ya no existe esa? ¿Dónde hay un lado? En el poblado, si hay. ¿Dónde más? En el poblado. Laurel. Laurel es. ¿Dónde más? ¿Dónde más? En Palmas. En el poblado. En el poblado. ¿Cuál es el cliente Carulla? La gente que... Estrato alto, ¿no? Estrato alto. ¿Qué es estrato alto? Dígame, ¿qué es estrato alto? No, el adquisitivo, porque tenían un poder adquisitivo grande. Estrato 4 en adelante. No, 5, 6. No, 5. Ya más 5. También digo que es 5 para arriba, es 5 para arriba. Entonces, Carulla 5 hacia arriba, ok. Éxito. 4. 4 hacia arriba. Listo, perfecto. El euro. Ah, apareció el euro. Sí. Ahí está el euro. Y Surte Max, que es de ellos también. Surte Max. ¿Dónde ubican a Surte Max? Pero Surte Max es como está todo bajo, ¿no? 4, 3, 2. Bajo es 4. Yo no entiendo lo que pasa. 4, 3, 2. Yo diría que 2, 1. Medio bajo. La competencia de ellos al de 1. Perfecto. Entonces, salió Surte Max. Surte Max es la versión del éxito que compite con de 1, euro, vaquita. Sí, sí. ¿Just y bueno? Sí. Yo creo que con el euro no. Con el euro no. Con el euro ni la vaquita. Me gusta. Euro competiría más con el éxito, con Carulla de pronto también. Sí. Con Carulla no con el éxito. Con el éxito. Con el éxito. Que ustedes me ayuden a resolverlo, ¿vale? Les voy a dar una herramienta que se llama el reloj estratégico. Y ustedes con esta discusión de dónde ubico a estas superficies. ¿Cómo lo hago? Listo. Aquí estamos. Ya. Necesito, chicos, que se lleven muy clarito el concepto de equity y de quality. ¿Tienen dudas con el concepto de equity y de quality? Díganlo ya porque eso es una parte de yo. Yo sí tengo dudas. Dame las dudas. Bueno, pues, lo que yo entiendo es que equity sería como, no es, pues, no lo que es el producto en sí, sino lo que hace la marca como para promocionarlo o acercarse más a los clientes, pues, a los clientes que él busca. O estoy mal. Bueno, pues, sería como la publicidad, pues, equity sería como publicidad, digamos, meterse en eventos, matrocinios. No, lo que estás hablando es algo más reputacional, ¿no? En equity. Es algo más percibido. No, otra vez. Estamos hablando de la percepción de la marca. Esa percepción de marca se mide. Y como les decía, usted puede tener en su libro contable o en su balance cuánto vale esa marca. Y por ello, cobrar más. ¿Vale? Eso es claro. Ahora, cuando usted me dice, es que hacen unos anuncios, es que hacen unas cosas de comunicación. Claro, eso es una estrategia de branding y estamos buscando posicionamiento. Pero el concepto equity como tal tiene que ver con el valor percibido de marca. El concepto se define como el valor percibido de marca. Y se tiene que medir. ¿Vale? Lo tienes que medir. Pues, lo debes medir. Eso se puede medir. Profe, pero no hay un método. Eso sí queda claro que no hay un método como tal. Hay muchos métodos. Si tú te metes con un autor o con otro, Aker tiene un método. Keller tiene otro método. De acuerdo al autor, hay métodos. Pero el equity como tal, el concepto es el valor percibido de marca. Entonces, yo les digo a ustedes, mañana vamos a lanzar la marca de Malta BXL y vamos a competir contra la marca más fuerte de Malta en Colombia. Pony Malta. Pony Malta. Pony. ¿Cuándo llego yo a competir con Pony? ¿Qué hace Pony para hacerla más fuerte en Colombia? ¿Cuántos años lleva Pony vendiendo en Colombia? ¿Qué hace Pony? Tiene el campeonato, tiene la Pony. Patrocinio es lo más fuerte. ¿Qué más? ¿A quién le venden Pony? ¿Quién compra Pony? ¿Cuál es el consumidor Pony? Se lo venden como si fuera una bebida para luncheras. Un para niños. Para los algo. Emprendan los niños y luego, no sé, ustedes me dirán si solamente se quedan los niños. ¿O la consumen también personas? Es que es lo mismo de la chocolatina. Que lo empiezo consumiendo uno de niño porque se lo dan a uno en la lonchera. Y ya se genera uno esa relación. La marca Pony Malta nace en Colombia porque el gobierno le pide a la empresa que la fabrica. Le dice, tengo un problema muy serio. Estamos hablando de 1950, hace muchos años. Tengo un problema muy serio y es que los niños se están muriendo de hambre. La desnutrición. La gente se está muriendo porque hay hambre. Y ojo, los niños. Es una cosa muy delicada porque es un país que está mirando cómo crece y que se están muriendo los niños de hambre. Dame un producto que sea con unas características que alimenten, que sea nutritivo, que tenga vitaminas, que tenga tal, para que esto me ayude. Y lanzan Pony Malta. ¿Vale? O sea, que antes de eso no existía, ellos no hacían Malta o qué? Es que si ves internacionalmente, ¿quién vende Malta? Es rarísimo. La Malta es rarísimo. O sea, la Malta es un producto muy cultural. Si llegas a un país donde te vendan Malta y en un concepto así dulzón o dulce como es la nuestra, es raro. Es un producto muy cultural. Ahora, la marca de Malta más fuerte del mundo es Pony Malta. La marca de Malta más fuerte del mundo es Pony Malta. Entonces, imagínense. Yo mañana digo, voy a sacar una Malta BXL y voy a competir con Pony Malta. ¿Qué tengo que hacer para competir con el Equity, que es el valor percibido de marca, de Pony, con la nueva que se dice lo que se llama BXL? ¿Qué tengo que hacer? Para llegar hasta ahí, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, Malta Leona, ¿qué le pasó ahí? Compite con Pony. ¿Malta Leona está en el mercado? No. ¿Intentaron? ¿En algunos lugares? Pues salieron un tiempo. Yo no compro mucha Pony en la universidad y hubo un tiempo que no había Pony, sino Malta Leona. Maltís también a veces hace como el intento y después desaparece y después vuelve y aparece. Entonces, en términos de Maltas, hay un mercado, eso está claro, y hay una oportunidad muy interesante, ¿no? Y es de nuestra cultura. Pero, vuelve y juega. ¿Cuándo llegas a construir un Brand Equity tan fuerte como el de Pony? ¿Qué tienes que hacer? ¿Eso lo haces en un mes con 100 millones de dólares? Métele 100 millones de dólares un mes y lo tienes. Estás a la par de Pony y Malta. ¿Eso funciona así? Es con tiempo, es igual que la tecnología. Necesitas hacer un montón de cosas desde actividades de relacionamiento con los públicos, necesitas enamorar a tu cliente, necesitas generar confianza, admiración, necesitas generar una relación de que me crees, ¿vale? Y el producto que te estoy dando es bueno y funciona bien. Y encima, yo patrocino torneos de fútbol, estoy con los niños, soy un producto para la luchera, mira que también funciona para deportistas, funciona por si eres una persona que trabaja todo el día y necesitas en un momento del día energía, pero no que eres un energizante, pues yo te doy esa dosis de energía. ¿Sí me hago entender? Entonces, en ese sentido, ese equity, para llegar hasta allá, lo construyes. Y claro, hay un fenómeno social después, que piensas, que sientes y cómo te relacionas con esa marca, ¿vale? Entonces, volviendo al tema de equity, estamos hablando del valor percibido. No sé si era Andrés o el que estaba con la pregunta. Sí, era yo, ya lo resolvió, gracias. Y el tema, ojo, tiene que ver con el quality, porque sí que hay otras marcas de Malta que te ofrecen un estándar de Malta, pero tú prefieres cuando estás eligiendo, no, pues quiero esta o esta, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque o me gusta más, o me fue mejor, o me voy a sentir mejor, o voy a funcionar mejor, o con esa yo sé que voy a la fija. ¿Sí me hago entender? Sí. Profesor, yo tengo una pregunta, pero entonces, a lo que entiendo el quality, se refiere más con la calidad, pero no van de la mano, porque muchas veces elegimos un producto porque pensamos que es mejor de calidad, pero sin embargo, lo elegimos, la verdadera razón por la cual lo elegimos es por la percepción que tenemos, así se marca. Claro, el tema es que si eso no va de la mano con el equity, si el quality no va de la mano con el equity, te vas a llevar una sensación muy negativa, es decir, no vas a volver, te vas a ir furiosa, te cobraron dinero o más dinero, y encima te resulta mal, ¿vale? ¿Les ha pasado que pagan un producto o un servicio y ustedes tienen una expectativa muy alta porque alguien les dijo algo o porque tenían esa sensación y llegaron allá y pagaron y no les fue bien? Sí. Por ejemplo. Un restaurante, pero yo fui por... Ajá. O sea, la marca, bueno, es en México, la marca es de sushi y es muy conocida allá, pero yo nunca había ido a ese restaurante tal cual y fui y fue un desagrado total. ¿Por qué fue mal? ¿Qué pasó? El servicio estuvo pésimo, tardaron horas en darme el sushi, ni siquiera nos atendían bien y luego para cobrarnos fue como otra hora más. En general el servicio estuvo muy mal. Creo que a mí me pasó en la cadena de Hoteles Río. ¿Qué te pasó? Bueno, pues, todo el mundo era... Nunca había ido a un Hotel Río, entonces todo el mundo que... Pues que con las personas que hablaba me recomendaban el Hotel Río, el Río, el Río, que la cadena de hoteles es muy buena, muy buena, muy buena. Y yo, eh, sí será, bueno. Me generaron la duda porque yo iba para otro hotel y me fui para el Río y me fui pésimo. Eso me pasó en Cancún. ¿Y qué te fue? ¿Qué te pasó? Cuenta, cuenta, ¿qué pasó? No, el... La comida no me gustó, no me gustó el servicio. Había demasiada gente, eso estaba llenísimo. Pues un hotel por un solo, obviamente no, pero... Pero vi como mucho desorden, o sea, demasiada gente. Demasiada gente y muy demorado todo. Y en sí fue el servicio. Son como muy... No sé, pues sí todos, solamente conocí esa parte. Son muy... Como muy, ¿qué? No son amables. Obviamente, pues, por tema cultural me imagino que no somos iguales, pero sí me parecieron como muy... Muy, ¿qué? Como groseros. Listo. Te prometo que no vuelves a ese hotel y ni lo vas a recomendar. Y ya hay 22 personas que no vamos a ir a ese hotel, ni en Cancún, ni en ninguna parte. Entonces, está claro el concepto de equity y quality desde el branding, ¿sí? Sí. Sí, con dudas, o sí, sí, profe, estoy seguro, me puedes hacer un examen ya y yo respondo a ese examen súper bien. Pues, profe, yo creo que sí lo entendí bien. Pero yo creo que, ¿cuál es la duda? ¿Cuáles son esas inseguridades? Yo estoy escuchando a una sola persona. Los demás entiendo que con ese silencio están diciendo, está perfecto, yo lo entiendo, todo está muy claro. Vale, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Hay voces que no he escuchado. Sí, sí, se ve la pantalla. Está Nicolás, está José Varela, está Estefanía, hay gente que no he escuchado, pero bueno, ustedes dirán. Este se llama el reloj estratégico, ¿sí? Y el autor es Johnson, Scoles y Wittington. ¿Qué me están diciendo estos tres chicos? Me están diciendo, usted se puede medir entre el valor añadido percibido y el precio, ¿vale? Entonces, vemos en el reloj, en la estrategia número uno, que dice sin filigranas. ¿Sí la están viendo? En la estrategia sin filigranas, vemos que hay un valor añadido percibido bajo y un precio bajo. ¿Qué superficies comerciales de las que estábamos mencionando se pueden ubicar en? Valor añadido percibido bajo y precio bajo. ¿Cuál es un precio en el uno? ¿Cuál es ubicarían ustedes en el uno? De uno justo y bueno. De uno justo y bueno también. Si vemos, por ejemplo, en la número dos, vemos valor añadido percibido medio, está precio, dice en el dos bajo, y precio bajo. Es decir, el valor añadido percibido sería medio y el precio sería bajo. ¿Cuáles ubicaríamos en el dos? La vaquita. ¿La vaquita? Sí, la vaquita. ¿Qué otro? ¿Qué otro? El valor añadido percibido alto o más arriba de medio, ¿vale? Si lo ven, el tres. Y luego el precio ya no es bajo, viene a ser medio. ¿El éxito? ¿El euro? ¿Éxito y euro? Yo creo que el éxito no. ¿Euro? No, el euro. El euro. El euro puede ser, me gusta. ¿Qué más? El boom. Ese que está en la mayorista. La menorista. Está buenísimo. Está en la mayorista. ¿Qué paisa de dónde? Ahí está, me encanta. ¿Qué paisa? ¿Qué paisa? ¿En dos, en uno o en tres? Venga, entonces, último. ¿En dos? Digamos. Voy a seguir. Voy a seguir. El número cuatro dice diferenciación. ¿Sí? Precio medio, y ahí sí que nos ubicamos en un euro. Medio, y un valor añadido percibido alto. La estrategia se llama diferenciación. ¿A quién ubicamos en diferenciación? Al éxito. El éxito queda bien ahí. ¿Qué otra? ¿Quién compite con el éxito? Euro. ¿No? A ver, el euro ya lo... Jumbo. Jumbo. Jumbo cabe en el euro. Sí. Jumbo. Pero los precios del euro sí son tan bajos. ¿Dónde me está diciendo? ¿Dónde queda? Listo, dime. ¿Dónde queda? A mí también me parece que el euro es cariñosito. Yo lo pondría en diferenciación. Pero eso depende de la zona, ¿no? No, pero a mí me salía más barato el mercado en euro que en el éxito. Claro, es que el éxito es costoso. El euro de la mayorista debe ser más barato. Atención, atención. ¿Dónde está ubicado el euro? Piensen, los lugares donde está ubicado el euro en Medellín. ¿Dónde son? En la Loma de los Bernabal, en la Loma de los Bernabal, en la Loma de los Indicados, en la Loma de los Indicados, en la Loma de los Indicados, en Iquí hay uno. ¿Dónde más? Pero es que yo con el euro antes, pues como que tenían precios más bajos, pero han ido subiendo. Y una vez los del trabajo ya fue la comparación de los mercados y dicen que es muy parejo al éxito. Entonces, me dicen si va entre híbrido y diferenciación en la mitad, o si va en el 4 o si va en el 3. Pero miren que sí se va ubicando. ¿Sí lo ven cómo se van ubicando? Sí. Sigo. En el diferenciación segmentada, que es el 5, y estamos viendo un valor añadido percibido, bueno, digamos que ya no es alto, pero es medio alto, y un precio alto. ¿Qué se ubica allá? ¿Qué creen que se ubica en diferenciación segmentada? Carulla. Carulla. ¿Quién más? Sí, profe. Los mercados orgánicos. Sí, mercados orgánicos. Profe, y los éxitos vivos. ¿Los qué? Los vivos, los éxitos vivos. Éxito viva. O sea que el éxito en Vigado es diferenciación segmentada. A mí me parece, y porque está viva la ceja, viva la oreja, me parece que es más. Pero viva es una superficie. Viva es el centro comercial. Viva no es el centro comercial. Viva guau. Se llama Viva guau. Ah, bueno, Viva guau es diferente. Sí. Diferenciación segmentada. Es decir, yo me meto ahí y encuentro productos gourmet, productos importados de Francia, productos importados de Italia. Sí me hago entender. Y obvio, vale plata. ¿Sí? Y luego están en 6, 7 y 8, que si ustedes ven, me van a dar un precio o alto, o medio, o medio, y el valor añadido percibido es o medio, o bajo, o medio-bajo. Son estrategias destinadas al fracaso. ¿Por qué? Porque me estás cobrando mucho dinero. Demasiado. O medio, o medio-alto, y el valor añadido percibido o es medio, o es medio-bajo, o es bajo. Entonces, ¿quién se ubica ahí? No hay nadie ahí. O sea, de las categorías, de las superficies que acabamos de mencionar, la que se ubica ahí está condenada a... Profe, ¿de qué empresa se ubica ahí o conoces que se ubica ahí? Pues, el que ustedes llaman o en el que Paisa, se llamó el consumo y tuvo problemas. ¿Recuerdan? Sí. Y Pomona, por pasado... Diferenciación segmentada, pero ya no hay Pomona. Esta marca ya es una marca del lujo de éxito para ciertos productos, pero no está en su superficie. ¿Sí? Listo. Entonces, necesito que hagan esa actividad. Ubiquen ustedes, en este reloj, esas superficies comerciales de las que hablamos. Yo aquí tengo éxito, carulla, euros, última, expuesto, y bueno, D1, vaquita. ¿Cuál se me escapó? Euro. Merque Paisa. Merque Paisa. Necesito que hagan esa actividad. Y los mercados saludables. Saludables. O campesinos, ¿no? O eso es otro. Eso sería otro, ¿no? No sé, digan ustedes. Aquí está toda la definición del reloj estratégico. Les voy a compartir esto en el drive para que ustedes vayan viendo cómo funciona. Y ahí está toda la teoría y está el esquema para que lo podamos usar. Ahí está la matriz de ANSOR que lo van a colocar en la sesión pasada. Entonces, esa es una actividad que queda para la siguiente sesión. ¿Listo? La siguiente sesión ustedes, bueno, el próximo viernes me lo entregan, me lo mandan. Ustedes deciden qué van a hacer. Profe, pero ¿y la lista con los mercados? ¿O nosotros metemos todos los de Medellín? Pues los que no te pago. No, yo acabo de leer. Éxito, Merque Paisa, Mercados saludables, Carulla, Euros, Ultimax, Ustibueno, de 1 a Quito. Se están tomando notas maravillosas. Si no, esta clase de... Éxito, Merque Paisa, Mercados saludables. Va, repitan. Ustedes están ahí conmigo, ¿no? Sí, yo la va. Profe, y el que dijo Juan del boom, ¿qué? No. Juan, ¿en serio estás metiendo el boom? ¿Cuántos boom hay en Medellín? ¿O cuántos boom hay en Colombia? Dos. Dos. Si es suficiente para meterlo en la categoría, si quieres, mételo. Y me explicas por qué queda donde lo vas a meter. Yo ni siquiera sé qué es eso. ¿Ves? Ni siquiera sé qué es eso. Es más regional. Lo conoces tú y el dueño, nadie más. Yo también. El dueño Alejandro, ¿ve? Del banco. Listo. Entonces. Equity Quality está claro, ¿cierto? Ese silencio me da la razón, pero innegablemente. Perfecto. Yo tengo preguntas. ¿Qué pasó con el capítulo 6? Entonces, tenía que leer para hoy el capítulo 6. Si vemos el calendario, dice, hoy hay un taller del capítulo 6. Por favor, y había que consultar e investigar sobre la marca Lego. Pero, entonces, en la consulta me quedé entre equity, transhumanismo, quality. No me hablan de tendencias de consumo, no me hablan de las marcas de COVID y no me hablan de los blogs. Pero necesito que me digan del libro el capítulo 6 porque necesito sacar una nota de eso. Hoy, 6.25. Y necesito que me cuenten o dudas, o comentarios, o preguntas, o ¿cómo se llama el capítulo 6? Algo con nostalgia. ¿Cómo es que es? O con los recuerdos, o los recuerdos. Muy bien. O los recuerdos. Me encanta. ¿Qué pasó con el capítulo 6? Cuéntenme a ver. Este habla sobre los recuerdos rosados. Este, cómo es que la mente se hace cargo de que lo desagradable lo desvanece y lo agradable lo deja ahí. Te da el ejemplo como cuando las mamás dan a luz. Y entonces, ellas dicen que la mente borra, obviamente, todos aquellos dolores que tuvo en ese momento. Y simplemente se queda como con la necesidad. Y también, este, aquí te hablaba un poco sobre la nostalgia. En que las personas mayores siempre van a decir que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Y que, te decía un ejemplo que cómo es que las personas de 40 años quieren unos lentes Ray-Ban o algo así. Y es que aquí se presenta lo que es la crisis móvil. O me parece que le llamaban la edad mediana, algo así. Y esta es de sentirse más joven, como reducir la brecha entre la edad que en realidad tienen y la edad que ellos sienten. Entonces, estas personas tienen como una incertidumbre sobre el futuro. Y por eso siempre como que quieren regresar a esa época. Te daba un ejemplo también sobre lo que es la marca Coca-Cola. En que decía una, era una mujer que tenía unos, un día muy pesado. Y entonces, al momento de tomar una Coca-Cola, sonreía a ella. Porque remotaba a su infancia. En el que le traía recuerdos que cuando sus papás la dejaban ir a la tiendita. Y podía consumir esa gaseosa que el señor de ahí, de la tiendita, la estaba fabricando al momento. O también existía el ejemplo de, bueno, te daba el ejemplo de una mamá. Que ella tenía varios hijos, tenía dos trabajos. Y me parece que un niño de ella tenía discapacidad. Entonces, obviamente su día era muy, pues era muy complicado. Tenía que estar al 100 en todo. Y al momento de tomar esa Coca-Cola, se sentía bien. Porque ella recordaba, o sea, como su infancia con la Coca-Cola. Y también te daba el ejemplo sobre el, sobre Waffles. Este, que te pusieron una, como un estante de puras cajas apiladas. Y que la gente, todo eso le hacía la sensación de que cuando estabas joven. Y ibas a mercar con tus papás aquellos puestitos. Estaban todas las rejas de las frutas. Y esto lo hace como un ambiente más fresco y un poco a la antigua. Muy bien. ¿Qué más? Dentro de la parte de Whole Foods que hablaba Amy, ellos también lo que hacen es, incluso siendo de Amazon súper moderno. Ellos ponen una música de fondo que es antigua, como de los 80, 90, para que estén haciendo como más en su época. Entonces, uno de los partes que decía Amy, hay una edad que yo hablando en el libro, que es la edad percibida. Y es el motivo de por qué la mujer de 50 años va y se tintura el pelo, tiene un color mucho más oscuro, como va a revitalizar el pelo. Y entonces hablan de que, por eso es que el hombre de 60 años acaba de jubilar, se compra un Ferrari y no una SUV o una Suburban. Porque son carros que siempre sirven de trabajo, siempre son carros familiares. Y cuando compran un carro deportivo, se sienten jóvenes y se sienten como el impulso de adrenalina. Entonces, es como las marcas logran enganchar con el consumidor de acuerdo a las viviendas pasadas o lo que el consumidor cree que debe tener. Muy bien. Nostalgia. Estamos hablando del marketing de la nostalgia. ¿Qué más? ¿Dudas, preguntas? ¿Sí? No, también en la parte, al inicio del libro dice que mucha gente, este, se hizo un estudio y mucha gente recuerda a Buzz Bunny como parte de Walt Disney. Pero eso no es cierto porque es parte de Warner Bros. Pero aquí dice que recordamos los momentos agradables aunque no hayan sido ciertos. Y también dice que tendemos a vivir en el pasado y que la gente es más feliz viviendo en el pasado. Y que dice que tenemos una edad de la mente en la cual ninguno en vez que se hace por qué las compañías, porque este, ese, nosotros tenemos como el anhelo de regresar siempre en el pasado y volver a ver esos momentos. Entonces, yo creo que eso es porque la emoción del momento es lo que lo hace a uno recordar. Pues, decía que disfruta los momentos, eleva el estado de ánimo, aumentando la autoestima y fortaleciendo las relaciones. Pues, uno como que se queda en ese momento cuando lo recuerda. Entonces, como que devuelven otras esas sensaciones y ahí es cuando se aprovecha, pues, del marketing para manipular ese tipo de cosas. Profe, también hablaban que las personas creen que la primera experiencia siempre es la más placentera. Entonces, también decían que mientras más vieja sea una marca, se la percibe más favorable. Ya que las personas de edad las asocian más como a la juventud. Entonces, habían algunas marcas que se habían, que habían hecho marketing y habían utilizado comerciales antiguos y que les había funcionado con la frase de que se han plafado. Muy bien. ¿Qué más? Profe, esto se puede agarrar de la mano con el ejemplo que vimos de Justin Bieber, que también dice que a nosotros nos gusta la música, nuestra música que más nos va a gustar es en los años 20, cuando es la que más se nos queda. Entonces, en el caso de Justin Bieber se veía que a las mamás también les gustaba. Y aquí en el libro dice también que las preferencias de música permanecen con nosotros toda nuestra vida. Entonces, yo siento que van agarrados de la mano de sus dos casas. O estoy mal. ¿Cómo así? ¿Esa es una pregunta? Sí. O sea, el caso de Justin Bieber, el que a las mamás también les gusta, va agarrado de la mano con este capítulo. Hay que entender cuál es la investigación que nos da a entender que Justin Bieber le gustan a las mamás. ¿En qué sentido? ¿Cómo funciona eso? Es que la asociación de un otro artista que en las mamás en su tiempo, también fue muy famoso y se parece. Bueno, solo que no recuerdo el nombre del otro artista. Entonces, por eso decía que a las mamás también les gustaba Justin Bieber porque les hacía recordar a ese artista de sus tiempos. Bueno, pues de pronto, digamos, ven a los hijos así todos emocionados con la nueva música y entonces eso es lo que les recuerda cuando ellas también se emocionaban cuando tenían a sus artistas favoritos pues de la infancia. Bueno, pues de pronto esa emoción. Por ejemplo, mi mamá, no sé, en algún momento me vio pues como escuchando música y yo así toda feliz y ya como que ay, yo también me acuerdo de menudo. Pues yo también era tipo así, no sé. Había otro ejemplo que me sorprendió mucho que es la compra de juegos retro. Entonces hablaban de Domino, de los Cubo Root y hablaban de Parchís. Y en este momento el Parchís en el celular está súper moderno y todo el mundo lo está jugando. Entonces, es como los juegos retros se meten en la época actual y hacen que los, ni siquiera yendo al pasado ni al nostalgia, sino haciendo que los jóvenes jueguen Parchís por cuenta propia, sin imaginar de que es el Parchís del abuelito o de la tía. Me gusta, es abuelo. Hay gente a la que no he escuchado, Lizeth, Pedro ya no la he escuchado. Creo que acabé de hablar del libro hace por ahí dos minutos. ¿Y qué dijiste? Dije que las personas creen que la primera experiencia siempre es la más placentera. Mientras que también algunas marcas viejas se perciben más favorables, ya que las personas de edad las asocian a la juventud. También dije y puse un ejemplo de marcas que han aumentado la venta utilizando comerciales antiguos, como la frase desempolvando la marca. Eliseth, necesito que me ayudes con el marketing de la nostalgia. ¿Qué productos te parece a ti que le generan nostalgia a tu papá o a tu abuelo? Sí, de decirlo. De pronto, artistas. Cuéntanos, cuéntanos, compártenos cosas de eso. Ayúdanos a entenderlo desde el ejemplo. Artistas, es como lo que más les produce nostalgia, lugares que ya no existen o que van a alguna parte y que ya no son igual a como eran antes. Entonces, era como también lo que decía Pablo con el Parchis en ese momento. Quiero escuchar nombres, quiero escuchar marcas. ¿Cómo fue? Una marca puede ser como el concierto que hicieron de los Bass Strip Boys. Total. Bueno, entonces mi mamá se estaba muriendo por ese concierto. Cuenta, cuenta. ¿Y fueron? Eso está buenísimo. O sea, es como algo que ellos en su, como fue, recuerdan como tiempos pasados, entonces lo hacen desear más. Entonces ella decía que ella tenía que ir y tenía que ir y tenía que conseguirlo como fuera. Entonces se genera como una ansiedad, como volver a esos tiempos de antes. Por ejemplo, otro ejemplo, yo creo que ya te lo expresé, el de mi papá con Estralandia. O sea, él es enloquecido con Estralandia porque en su época fue un juego representativo para él. Entonces ahora lo representa comprándoselo a mi hijo. Entonces todo eso tiene, tiene, sí, todo es real porque los papás quieren conseguir cosas que en su tiempo. O le recuerdan cosas o no los tuvieron, entonces hacen que no te ceden más. Profe, ahí... Dale, dale, dale. A ver. Ah, no. Que pues que también me impactaba mucho el concierto de los Guns N' Roses que... Ah, así iba a hablar yo. Exacto. Mis papás también estaban locos por ir y vos veas las fotos y eran papás e hijos, o sea, también muchos jóvenes. Ajá. Yo voy, pues digamos que yo voy con un tío y, 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 o sea, obviamente pagó la boleta y no le importó, o sea. O sea, digo, yo la pago y la pago porque yo recuerdo a mi juventud. Y consiguió la plata y la pagó, o sea, una cosa loca, pues, creo que todavía la está pagando. Por ejemplo, pues, no sé, a mí me pasa que, pues, por ejemplo, con las amiguitas del colegio, uno siempre recuerda Rebelde. Y eso fue en el 2005 y digamos que muchas veces han hecho como publicidades falsas de que van a volver a hacer conciertos y, obviamente, todo el mundo, obvio, yo volvería a ir. Pues como que esa nostalgia de la emoción de ese tiempo, vuelve a nacer. O uno se reúne con las del colegio y es a escuchar esa música. Y, o sea, es muy curioso cuando él explica de que no es miedo a envejecer, sino como es algo más ese fenómeno como de que las raíces... Pues como el miedo a volvernos viejos. A todo el contrario. Es un libro de recuerdos rosados. Es que dice que el pasado siempre es mejor. Es más auténtico, más seguro, más sencillo. Entre usted más envejece, más nostalgia siente y más ganas tiene volver al pasado. Porque asocian el pasado con que era más simple. El pasado más simple. Incluso, yo me he dado cuenta que últimamente las marcas que se vuelven en el pasado hacen que el producto sea como más premium. Entonces, le da como una visión extra. Entonces, yo me acuerdo que hace un mes, Coca-Cola sacó una versión como si fuera la botella de remedio. Que es de vidrio cuadradita con la botella terminando así con el tico. Y, pues, con la etiqueta negra, la más vieja que todos conocemos. Y es el mismo contenido que tiene la botella actual. Creo que es 350 mililitros. Y en vez de un dólar que valía normalmente, valía 4.5 mililitros. Y se acabó en 29 segundos, porque se vende por internet. Entonces, fue como el boom de Coca-Cola de recordar las épocas de antes. Y la gente lo compra para coleccionar o para revender. Muy bien. Estoy subiendo entonces la idea que tenemos que hacer la evaluativa. Creo que sí me dieron. Listo. ¿Quiénes de ustedes pueden poner su cámara? ¿Quiénes pueden poner la cámara? No sé si se vallaron o no, pero necesito saber si quieren y pueden poner su cámara. Necesito verlos. No, pero tendrían que conectarme desde el celular. Dale, conecta. Desde hace cuánto están en casa. Piense que estamos intentando construir una relación académica. Si yo no los veo y ustedes no me vieron a mí, imagínense cómo sería eso. Entonces, les pido un grande favor. Para la próxima sesión, pongan su cámara. ¿Vale? Pongan su cámara, busquen ponerla, prepárense, no sé, píntese, bañense. ¿Qué pasa no puedes? Sí, hoy quiero verlos porque voy a buscar si logro ya mismo hacer algo que quiero que ustedes también disfruten y les estemos contando con esto, pero necesito verlos. Piense que hace, yo no sé si dos semanas o tres, estamos en casa, no hemos salido. Yo no sé ustedes cómo están haciendo con las otras sesiones de clase, pero en esta necesito verlos, quiero verlos y quiero que esa sea una condición para esta sesión de clase. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, necesito verlos, necesito que se conecten desde las 6 AM, que estén bien chévere, que estén conectados, que estén en actitud de clase y necesito que nos veamos. Porque si no, yo no sé si usted está ahí acostado, si está ahí dándole clic o si ni siquiera, hay gente que ni siquiera he escuchado. José ha escrito un montón de cosas por el chat, no sé si es que no tiene cámara o qué. Pero el micrófono es una cosa y la cámara es otra, entonces necesito verlos. O con el micrófono quieren mostrarse, no entiendo. No, profesor, José lo que te está escribiendo es que tiene muy mala señal que se le está cayendo el internet, entonces que no tiene el internet a potencia ni para el audio ni para la cámara. Él te mande fotos, pero necesito que de aquí al otro viernes resuelva su internet. Ya me aclaro, ya me atigo, ellos están felices de venir a internet en toda Colombia, hágale que esa gente le sube el internet. Hasta la universidad le colaboran. Él en la universidad te pone internet. Entonces estoy viendo a Alejandro. Y para la próxima clase puedes mandar bien el link. O sea, yo literal estaba en la clase de un señor pensando, ok, no sé. Yo estoy entrando con el link que usted mandó al correo la semana pasada. Es la misma sesión. Te equivoco de salud. Es la misma sesión, pero listo. Yo voy a mandar enseguida el correo y ahí les pongo la cosa. Entonces, en el ejercicio que vamos a hacer enseguida, por favor, chicos, escuchen muy bien, atienda muy bien, participe muy bien, pregunte muy bien, ¿vale? Esté atento a lo que nos van a compartir. Logramos esto entre ustedes y yo, entonces por favor hagámoslo muy chévere, ¿vale? ¿Aló? Sí, sí, profe. Sí, profe. Listo. A ver, yo voy buscando por aquí, voy buscando por allá, voy buscando, voy buscando. Listo. Entonces, antes de empezar esa parte necesito que lleguemos a acuerdos. A ver, si este señor está acá. Bien, listo. La actividad del taller de Brandwashed y de lo que estuvimos hablando hoy, en parte también tendencias y en parte los conceptos y el ejercicio del reloj estratégico, por favor, quedamos para mañana a las 6 de la tarde, ¿vale? Mañana a las 6 de la tarde ustedes entregan esta actividad a través del correo electrónico. Necesito que se hagan en grupos de tres, solo de tres. ¿Listo? Tres. Tres. ¿Y qué hay que entregar? Yo les voy a subir la actividad al drive y voy a mandar otra vez un correo donde está este enlace para entrar a la clase, para que no se me pierdan y para que esto fluya muy bien. Cuéntenme cómo quieren hacer estas sesiones de clase, díganme qué hay que mejorar para que esto fluya mejor. A nosotros desde la universidad nos interesa que ustedes estén conectados, aprendiendo y que funcione bien. No sea un tema de, no, pues es una clase ahí, pues hay que ir a leer y el señor este no es chévere. ¿Qué cuentan? A ver, ¿cómo va la cosa que proponen? ¿Qué dicen ustedes? Me parece bien, me parece muy similar a la clase antes de que sucediera lo del confinamiento. Los demás, ¿alguna opinión, alguna recomendación, alguna indicación? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes en sus casas? ¿Cómo está la situación? Profe, la verdad, muy tranquilo todo, pues yo soy una persona que salgo mucho, que me me voy a ir para allá y para acá, pero yo he estado pues muy tranquila, como que, no sé, que ha ido. Profe, yo en especial he tenido problemas con el internet full, se mantiene cayendo. Yo mantengo entrando y saliendo, entrando y saliendo en el Zoom. Profe, yo también, esta semana, han hecho como varios arreglos en el barrio donde yo vivo, e incluso el día de ayer estoy sin internet, entonces, he ficado por ese lado. Lo que pasa es que a veces como que se satura mucho las redes, o sea, yo, a veces como que no depende tanto como de la banda de ancha que uno tenga, sino como de las personas que estén utilizando el internet cerquita de uno en la comunidad. No, y obviamente todos estamos en esta onda de las clases, entonces, pues, tiene que estar saturado, y hasta ahora. Tanto en internet como las comunicaciones están muy cargadas, pero hacemos el ejercicio de hacerlo lo mejor posible, ¿eh? Si me desconecté, pues me vuelvo a conectar, si pasó algo, pues busco resolverlo, y no, no busquemos como el lado que falta, sino el lado chévere, entonces vuelvo a hacer lo posible para estar ahí en este ejercicio, ¿vale? Profe, yo sí tengo una pregunta. La asesoría conmigo de las notas no la pudimos hacer, y pues a mí me llegó el correo con la nota y todo lo demás, pero yo sí quisiera saber como de dónde sale la nota y además tocar el punto, porque como yo falté a la mitad de todo el semestre anterior, de todo el primer seguimiento por un accidente que tuve, para mirar entonces cómo vamos a, ah, pues sí, ¿qué vamos a hacer con eso? Eso lo hacemos entre tú y yo, las notas están marcadas desde el principio de la primera clase, dijimos, estas son las notas, entonces me sorprende que me digas, ¿de dónde salen las notas? Están puestas en calendario, confesas. Bueno, me refiero a esa, a mi nota. Hablamos de notas, tú y yo, de tus notas. Ese día no pudiste conectar, lo resolvemos después. Dale, entonces, ¿qué? Te escribo por WhatsApp, por correo. Profe, a mí tampoco me llegaron las notas. Yo estuve el domingo desde las 8 y punta que me logré despertar hasta las 3 o 4 de la tarde, disponible para revisar notas. Yo le escribí, yo le escribí, yo también le escribí y sí, no me respondiste. No, yo sí te escribí, te dije que había cita, pero tú no llegaste. Bueno, si quieres ahorita le reenvío los correos. No, no, ahorita lo hablamos, o aparte, pero aquí no. Listo. Arango, Arango, ¿no? Sí. No, pero. Profe, a mí no me han llegado los dos últimos correos. ¿Quién es a mí? Simón Muñoz. ¿Cuál es tu correo? Simón Mello, arroba jodmei.com. Simón. Mello. E-L-L-O. Sí, ¿profe? Arroba qué? Jodmei.com. Simón Mello, sin números. Sí, así como está. Sencillo, simónmello, arroba jodmei.com. Los demás, entiendo que si no hay comentarios, entiendo que están bien, que la cosa fluye bien. Díganme algo, necesito saber de ustedes un poquito más allá de la materia. Pruébeme, hoy tampoco me están llegando los correos. ¿Y cuál es el correo? Santiagochoa6030.com. ¿60 qué? 6030. Pero Santiago O, Santiago también O. Sí, sí. ¿Otra O? Con doble O, sí, sí. Sí, es doble O. Otra vez. Sí. Santiagochoa6030.com. Arroba gmail.com. Profe, yo me metí a ver la clase pasada y me sale un profesor de inglés. Un profesor de inglés. ¿Estás grabando las clases, profe? Claro. ¿Y a dónde las subes? Están subidas en YouTube. Ninguno me ha pedido las clases. Apenas hoy están diciendo. Ah, en YouTube. Sino que es que los demás profesores, profe, quedan en una, como en una cosita virtual. Uno simplemente va y las busca ya. La sección de clase. Profe, a mí tampoco me llegan los correos. De forma permanente es, las clases. Ya voy, Paula. Las clases serán de forma permanente en. Es el mismo enlace, ¿eh? No es otro. Es el mismo enlace. El que mandaron al grupo de WhatsApp. Eso funciona. A ver. No está. Ya. Listo. Yo no sé. Paula. Sí. ¿Quién está en el grupo? ¿Cómo? Dame tu correo. Jalomo. Sí. Punto Paola. Arroba Gmail. Jalomo. Punto Paola. Ahí está. Eh, me podría meter al grupo de WhatsApp. ¿Quién te mete al grupo de WhatsApp? Eh, Juan Pablo. A mí también, porfa. Porfa, aquí en la de mi número. A mí también, a mí también. Mande el link. Quiero entrar ahí. Sí, manden el link. Mande el link. O manden su número y le escribimos. Cualquier forma. Listo. Entonces, lo dicho. ¿Quiénes le escribieron a los profesores de España un tweet, un Facebook, un Instagram? No, en Facebook y en Twitter. ¿Cómo les fue? Por Instagram. Yo en Instagram, Peter. ¿Alguien le respondieron? ¿Alguien le dijeron algo? No, pero le dieron FAP. ¿Le dieron qué? FAP. FAP. Ajá. Corazoncito. A mí me, como que me volvió a mencionar en sus historias, como que subió mi historia donde yo lo etiqueté, pero en sus historias, pero nada más hasta ahí. No me respondió nada. ¿Y qué leyeron de los blogs de sus profesores? Díganme, ¿qué profesor y qué leyeron? Yo leí de Torreblanca, pero leí un poquito más de eso de la escasez y pillé la biografía del hombre. Muy bien. Ahí llegó. Hola, Camí. Hola, Fran. ¿Me escucháis? Sí, señor. Estamos aquí con los chicos de marca. Estamos casi 30 personas. Contigo ya somos, a ver, 29. Bienvenido. Ok. ¿Se ve la cámara o no? No te veo. Yo no te veo. A ver, ¿dónde estás? ¿Ustedes lo ven, chicos? No. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora sí lo vemos. Ahora sí. ¿Dónde estará, Fran? Bueno, Fran, qué rico que estás aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué hora es allí? Por acá son las 3 de la tarde. Muy bien. ¿Cómo va todo por allá? ¿Qué tal? Uf, mal. Muy mal. Sí, está heavy. Muy, muy mal. Con mucho miedo y con mucha preocupación porque están muriendo mil personas cada día y no sabemos cuándo acabará esto, si acabará. La gente pues está destrozada, todos los comercios y las empresas cerradas y horrible. Pero bueno, intentando ser positivo y desde casa intentando hacer cosas de cara al futuro, que no hay que perder la ilusión y, bueno, sobrellevando esto que nunca hemos vivido. Pero bueno, es un aprendizaje para todo. Sí, y aquí también es bárbaro. Estamos ya sumando, no sé si son dos semanas y un pedazo de tiempo en confinamiento. Esta semana ya pasamos 1,100 personas con el virus. En muertes estamos ya llegando a 25, 30 personas. Y aquí yo creo que todavía nos falta tiempo. Yo creo que van a ser un par de meses de estar quietecitos, tranquilitos. También las empresas quietas. En términos económicos, asusta mucho. Pero bueno, hay que ponerle buena actitud y ponerle buen semblante. Yo te veo ahí con tus ejercicios con Paola. Te veo sin parar trabajando, que estás haciendo cosas. No sé. Tú sabes, mucha admiración y tengo mucho aprecio por todo lo que haces y de verdad es un referente para mí. Chicos, tienen la oportunidad ustedes de estar con una persona que yo aprecio mucho y que sabe mucho de lo que hemos estado hablando. Me gustaría que él nos cuente un poquito lo que nos va a compartir y luego que ustedes aprovechen, le cuenten qué leyeron, dudas que tengan, si es de los conceptos que hemos hablado en clase, equity, quality, sensación de escasez, sensación de urgencia, los efectos más emocionales de las marcas sobre lo más funcional. Fran es un especialista en estos temas y le encanta. O sea, es una persona que yo me enamoré del marketing gracias mucho a que estuve aprendiendo primero con Fran, él fue profe en mi maestría de marketing y luego fue mentor desde un ejercicio que hicimos trabajando un par de años desde su agencia que se llama Sinaya Marketing, que es una historia también muy bonita. Entonces, les invito a que participen, como les decía, si lo leyeron también en el blog, cuéntenle eso y pregunten sobre lo que les parezca. Y nada, Fran, ya te hice anfitrión, ya puedes presentar si quieres y nada, estamos en tus manos. Muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. Bueno, chicos, chicas, un auténtico placer compartir estos minutos con todos ustedes. Espero que este rato compartido les pueda servir de ayuda. Les he preparado tres casos de tres marcas que hemos estado trabajando durante los últimos dos años en la agencia porque he pensado que para hablarles de marcas, en lugar de marcas conocidas, que eso lo podemos encontrar en cualquier lugar. He pensado en hablaros de tres marcas que quizás son desconocidas para ustedes. Son tres marcas españolas, una de territorio, vinícola del vino, de acuerdo, que es una denominación de origen que agrupa a 40 bodegas. Otra que es de una ciudad muy bonita que tenemos muy cerquita de donde yo vivo, se llama Gijona, que seguro que ustedes conocen, no les suena el turrón de Gijona, que es un dulce típico español. Y por último, otro que le tengo mucho cariño, que es una empresa de calzado infantil que se llama Eli y para la que creamos una marca con la que estamos intentando proyectar el producto de, digamos, de mayor precio, mayor calidad y diseño también, ¿por qué no? Bueno, entonces, porfa, cualquier cuestión o se la transmiten al profe Camilo o como quieran, o la escriben en el chat y Camilo lo va moderando, cualquier cosa, cualquier inquietud que les surja, porfa, la comparten y la comentamos. Entonces yo les preparé aquí una pequeña presentación. A ver, yo puedo compartir pantalla aquí, ¿verdad, Camilo? Sí. Ahí va. ¿Se ve? Señor. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Bueno, este tío feo que sale aquí soy yo. Y, bueno, mi blog ya lo conocen, lo tienen ahí. Esa es mi marca personal, Fratinaya, que es la agencia. Justo el día, hace dos días cumplimos 15 años. Y muy contentos de, bueno, pues ya son unos cuantos años, no demasiados, pero sí unos cuantos, para sobrevivir. Voy a comenzar por hablarles de este proyecto. Se me escucha bien, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues aquí a la izquierda de la pantalla veis que hay una identidad de marca, un tanto clásica, ¿verdad? Es el proyecto que empezamos a trabajar en 2018. Es una región de vinos de España. Se denominan en España esas regiones denominaciones de origen. En España, que somos principal productor mundial de vino, hay mucha competencia. Hay 70 denominaciones de origen, imagínense, desde Rioja, Ribera del Duero, que son las líderes, a Manchuela, que es el caso que hemos trabajado, que es muy pequeñita, apenas 40 bodegas. Y lo que hace esta denominación de origen es aportar un sello de calidad al producto para certificar que este producto es de calidad y que, de alguna forma, representa los valores de la región, del territorio, las propiedades de las uvas que son autóctonas de ese lugar. Y, bueno, el primer reto que nos plantearon era darle una mejor identidad, tanto visual como verbal, a la marca. Nos encontramos con esta marca que tiene un aspecto clásico, tiene un aspecto más turístico que relacionado con los vinos. Tiene una lectura pésima, porque, por un lado, pone de O, que significa denominación de origen, pero no todo el mundo lo sabe. Por otro lado, tiene la palabra vinos y manchuela en tipografías diferentes, están muy solapadas. Tiene las onditas verdes y azules que parecen que sean más el mar y la montaña que una región de vinos. Y luego tiene un lema que no representa para nada ninguna ventaja competitiva ni ninguna diferenciación, que es el momento de los vinos de manchuela. Bueno, nosotros cogimos esto y lo transformamos, después de varios meses de trabajo, en otra identidad bien diferente, que es la que tienen ahora a la derecha. Y les voy a contar un poco la transición, ¿vale? Aquí hay una transición bastante importante de la parte visual, como veis, y de la parte verbal. Lo que hicimos fue mantener el nombre propio, manchuela, darle lectura, darle un orden de lectura, debajo del lugar de VO pusimos denominación de origen para darle solidez. Manchuela pertenece a una región que no sé si conocéis o habéis escuchado alguna vez, que es la mancha. La mancha también hace... Bueno, en la mancha hay nueve denominaciones de origen, entre ellas manchuela. Y nosotros teníamos un grave problema, y es que manchuela suena como el hijo pobre y feo de la mancha. Suena como pequeño, diminuto y feo, despectivo, manchuela. Y sin embargo, la mancha suena pues muy rotunda, muy sólida, muy grande. Nuestra diferencia con la mancha es que la mancha... ...por mucha cantidad. Hace litros y litros y litros de vino, y seguramente embotella muy pocos de ellos, porque su calidad no es tan buena. Lo que hacen en la mancha es vender muchos litros en camiones cisterna a muchos puntos de Europa para que los franceses, los italianos, hagan vinos mezclándolo con los suyos porque tienen una alta graduación. Sin embargo, en manchuela lo que tenemos es una pequeña producción, pero de mucha calidad. Entonces, esa es la gran diferencia. Veis que en la marca de la izquierda tenemos vinos en mayúscula, y abajo, en el lema también está repetido, pero además en plural. La primera decisión estratégica fue quitar esa palabra de vinos y utilizar en el lema, que luego os diré cuál es, en el lema nuevo, la palabra en singular, vino. ¿Por qué? Porque lo que hace la mancha son vinos a granel en cantidad, y lo que hace manchuela es vino de calidad. Esa simple tontería, que puede parecer algo irrelevante, nos ha dado en dos años un posicionamiento estratégico muy importante a nivel internacional ya. Porque si siempre comunicamos y obligamos a los medios, cuando hablan de nosotros, a hablar en singular, lo que estamos consiguiendo es aportar calidad percibida al producto. Estamos consiguiendo también, mirando hacia adentro, que nuestros agricultores y agricultoras se crean que su vino es de mucha calidad. Y para eso, antes de comunicar nada hacia afuera, hicimos un trabajo de tres meses previo hacia adentro, bodega por bodega, para decirles cómo tenían que comunicar en singular. Nosotros no hacemos vinos, hacemos vino. El vino. El mejor vino. El vino de calidad. Los vinos de cantidad los hacen otros. Simplemente eso. Pues cuesta mucho esto. Explicarlo es muy fácil. Hacerlo es bien difícil, porque hay que convencer a mucha gente, gente de bastante edad, gente que lleva toda la vida haciendo esto. Y a veces es difícil que alguien como nosotros vaya y le explique lo que tiene que hacer, ¿no? Bueno, nos ha costado mucho tiempo, pero lo hemos conseguido porque simplemente cuando planificas una estrategia, la consideras buena, te la crees, y la ejecutas primero hacia adentro para crear ese sentido de pertenencia a lo que haces, y luego hacia afuera una vez se han autoconvencido de que es así, suele funcionar. Otra cosa es que directamente nos hubiéramos puesto a comunicar a todo el mundo. No hubiera funcionado. Bueno, son estrategias que son lentas, pero que con el tiempo van funcionando. Voy a irme a la parte verbal, al lema. El lema anterior era, es el momento de los vinos de Manchuela. Fijaros qué importante es esto, porque si yo ese lema me lo llevo a cualquiera de las otras 70 denominaciones de origen y cambio Manchuela por el nombre de la denominación que sea, Rioja, por ejemplo, ese lema funcionaría. Es decir, es un lema genérico. No demuestra ninguna promesa de marca, ninguna ventaja competitiva, nada propio tuyo. Por tanto, cuando tenemos un lema genérico, podemos tener un problema, porque realmente no representa lo que hacemos. Nuestro nuevo lema que se llama Rottenet Visible es vino, en singular, vino de influencia. Influencia es una palabra que, como sabéis, está muy de moda por la parte digital, por los influencers. Y influencia no fue elegida al azar, ni fue elegida por los influencers, ni mucho menos. Aunque en el video estratégico que hicimos durante nueve meses, determinamos que habían cinco variables estratégicas. La historia, tenemos evidencia desde la época de los romanos y más allá, hace más de dos mil años, de que en este territorio, en Manchuela, ya se elaboraba vino. Descubrimos que era la primera región en España en elaborar vino. Y hay restos arqueológicos que lo demuestran. La tierra, es una tierra que viene rodeada por dos ríos, como Mesopotamia, de hecho le llaman la pequeña Mesopotamia en España, el Júcar y el Cabriel. Uno de ellos es recientemente nombrado Reserva de la Biosfera, y es una tierra muy productiva. Luego el clima. El clima que, si más o menos nos ubicamos en el mapa de España, sabéis que Madrid, la capital, está en el centro. Valencia, donde yo vivo, está en la parte este, en el Mediterráneo. Y Manchuela está en un punto intermedio. ¿Qué ocurre con el clima? Que se fusiona lo continental del centro del país con los vientos que entran desde el Mediterráneo. Se generó un microclima en esta zona que hace que la uva evolucione mucho mejor, los azúcares evolucionan mucho mejor del grano de la uva, y sacan unos vinos con unos olores y unos sabores espectaculares. Ya tenemos historia, ya tenemos clima, ya tenemos tierra. Luego otra variable es tradición y tecnología. La tradición de tantos años de historia y la tecnología, que se ha invertido mucho en ella. Y por último, la quinta variable son las variedades autóctonas que, en un pequeño territorio como este, solo, solo, solo se dan aquí. No funcionan bien en ningún otro territorio, por las características que os acabo de decir. Entonces, tenemos historia, clima, tierra, tradición, tecnología, variedades autóctonas. Y como veis, tenemos ahí una hoja en la marca nueva a la derecha. Esta es la hoja de la bobal, que tiene cinco puntas. Estas son unas flechas que ahora voy a explicar cómo funcionan. Veis que tiene un punto en el centro en blanco, invertido. Y luego tenemos la M de manchuela. Aquí está un poco la estrategia aplicada a diseño de marca, identidad visual. Veis que arriba del todo de la hoja está la M de manchuela, en blanco. En el dibujito de en medio veis que hay un punto en blanco concéntrico del que salen cinco flechas hacia afuera. Que son las cinco variables estratégicas. Y todo ello conforma esa hoja de bobal. Veis cuánta cosa hay escondida en ese diseño, en esa simple hoja. La M de manchuela arriba, que empodera el logotipo. Ese punto concéntrico que es nuestro territorio, que está influenciado por las cinco variables y que a su vez quiere influenciar hacia afuera, formando esas cinco flechas y ese contorno de la hoja. Y finalmente, pues, ese símbolo que luego ha aplicado en la comunicación. Esta fue la primera imagen que lanzamos. Es el viñedo de bobal. Quien entiende mucho, mucho de vinos, sabe perfectamente identificar que este viñedo no existe en ninguna otra parte del mundo. Esos son nuestros agricultores y agricultoras que recogen la hoja de forma manual y con unas características muy particulares. Ahí veis el lema, vino de influencia. Y bueno, ¿por qué hicimos esta primera imagen? También, por lo que os decía antes, para generar sentido de pertenencia, para que nuestros agricultores y agricultoras se creyeran todo este cuento que os acabo de contar. Se creyeran que esa hoja es su bobal, que están las cinco variables estratégicas, que su lema es vino de influencia y simplemente que son únicos en el mundo. Y después ya comunicaremos hacia afuera. ¿Cómo comunicamos hacia afuera? Bueno, pues aquí hay 40 bodegas. Nosotros representamos a las 40. Con esta denominación de origen, que es una entidad para la agua, hasta todo esto. Dentro de las 40 bodegas tenemos de todo. Cooperativas grandes, cooperativas pequeñas. Bodegas privadas, más grandes, más pequeñas. Tenemos la gran suerte de contar con la bodega de Andrés Iniesta, el futbolista. Fijaros que de las 40, solo la suya, es más del 50% de las ventas de la denominación. Es una auténtica bestia como empresa, pero la tenemos dentro nuestro. Es decir, manchuela es manchuela en parte gracias a eso, a esa repercusión mediática que tenemos gracias a Andrés Iniesta, que perfectamente podría estar en cualquier otra denominación de origen. Pero, como nació en esta tierra, eligió mantener su bodega asociada a nuestra denominación. Bueno, aplicado a producto. Este producto no se vende. Este es un producto genérico que usamos para ferias internacionales, eventos, catas. Este vino representa cada año a una de las bodegas al azar, mediante una cata ciegas. Todos los años tiene esta imagen y, como veis, la etiqueta es un tanto curiosa. Es simplemente el mapa del territorio en forma de etiqueta. No se sabe nunca cuál es el vino que va adentro. No se sabe de qué bodega de las 40 bodegas es. Lo que hacemos con esta imagen es, tanto en tinto, como en rosado, como en blanco, generar una imagen de cohesión, de territorio, de sentido de pertenencia, para decirle al mundo Hola, somos así de pequeños, nos llamamos manchuela, nuestro lema es vino de influencia, y si quieres conocer más, aquí tienes nuestras 40 bodegas y ya eliges si te gusta alguna o no. ¿De acuerdo? Es marca paraguas, a su vez territorial, que ampara a 40 empresas, en este caso, bodegas. Bueno, aquí acaba un poco, no quería extenderme demasiado con esto, porque podría estar tres años hablando de todo lo que me iba. No quería molestarles con esto, simplemente que vieran de una forma muy simple el trabajo, pero con la intención de que luego puedan hacer alguna reflexión, alguna tarea, con el profe Camilo, por supuesto, si necesitan para esa tarea cualquier dato adicional, cualquier aporte adicional, no duden, me lo piden a través de Camilo, o directamente y le ponen en copia a Camilo, como quieran. Si el profe lo ve bien y queréis hacer alguna tarea sobre esto, alguna pregunta, reflexión, etcétera, en adelante, sobre la marca, sobre el territorio, sobre el producto, lo que queráis. Muchísimas. Hay mucha información, tenéis la web, que es manchuela.vine. Perdona, Camilo. Sí, está bien, no, te quería agradecer, esto está genial, yo vi un poquito lo que habías presentado, yo creo que alguna vez habías compartido en redes sociales que lo habías, habían hecho el ejercicio de presentarlo, creo que en Madrid hicieron todo un lanzamiento, un día de relaciones públicas muy interesante, te agradezco muchísimo, Fran. Chicos, ¿tienen preguntas? ¿Quieren comentar algo con Fran? ¿Quieren hacer algún comentario? Pero, ¿tiene que ser referente a lo que él habló, a lo de manchuela, a lo de los vinos? No, si quieres, si marca. A lo queráis. A mí me gustaría aprovechar, pues, la oportunidad para preguntarte acerca, yo siento, percibo, que hay, que se está como generando una sobreoferta, o que hay muchas personas que pretenden enseñar marketing por redes sociales, por internet, y muchas veces, porque incluso yo me he interesado, muchas veces son personas que tienen muy poquitas facultades, o que casi ninguna, son cursos genéricos, y son cursos, sí, genéricos, pero son muchísimas las personas que están como que intentando trabajar o vivir de esto, y alrededor de eso se van creando, pues, como que alrededor de eso, la disciplina del marketing, yo siento que, pues, que, por ejemplo, para ti, que llevas 15 años en el mercado, puede ser más complicado, puede personas, pues, como que lo típico, ah, pero es que se lo está haciendo más barato, o, como que pierde calidad, pierde calidad, pierde calidad, y, y, no sé, yo quiero saber como tu opinión, o si en España también está pasando lo mismo. Sí, es muy fácil la respuesta, y me encanta que hayas hecho esa pregunta, porque es una sensación que todos tenemos, aquí es muy fácil, ¿no? Imagínate, te voy a contar a través de una anécdota que me pasó en Esumer, allá en Medellín, yo he estado hablando de Esumer, y tuve un alumno que cada 10 minutos, 15 minutos, me paraba la clase y me decía, yo no estoy de acuerdo porque, él traía muchos libros a clase, y me decía, yo no estoy de acuerdo porque el autor tal me dice que tal, 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 bueno, vale, pues lo discutimos, a los 15 minutos, pues, yo no estoy de acuerdo porque el autor tal dice que tal, 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 vale, perfecto, y al segundo día, yo ya estaba un poco, no molesto, porque... ...porque veía que su perfil era totalmente académico, ¿no? Entonces, me salió en ese momento mi respuesta y le dije, un momento, dime cuántos trabajos o cuántas marcas ha creado ese autor, por favor, dime una, y no supo decírmela. Y de este otro autor, por favor, dime una marca que haya creado, y tampoco supo decírmela. ¿Qué quiero decir con esto? Que todavía no te he respondido a la pregunta. Quiero decir que, ¿quién puede ser, no un buen profe, ni el mejor profe, sino un profe o una persona que te pueda aportar algo? Pues alguien como Camilo, por ejemplo, que ha hecho cosas de verdad, que tiene ejemplos suyos para contar, que te puede responder de cero a cien lo que ha hecho, se habrá equivocado, habrá acertado, como yo, como cualquiera que tenga un mínimo de experiencia, y de esa gente se puede aprender. Son casos, por ejemplo, Manchuela, pues es un caso más, un caso propio, pero son casos de los que yo creo que se puede aprender, porque ves, oye, ¿y por qué se ha hecho esto así? O ¿por qué no se ha hecho esto? Entonces, es importante que tengáis eso en cuenta. Os lo digo porque a la hora de ver a personas que intentan dar formación de marketing, de marketing digital, etc., como tú bien dices, hay muchísimos, muchísimos, hay una sobreoferta brutal, pero ¿cuántos de todos esos tienen un mínimo de experiencia? Es como si cogieran en internet, buscaran marketing digital, y a partir de la información que encuentran, crearan los cursos. Exacto. Entonces, eso ya lo puedes hacer tú por ti mismo, ¿no? ¡Epa! Exacto, exacto, exacto. Ahora, tú pregúntale a Camilo que te cuente el caso de Andina, por ejemplo, ¿no? Con lo que llevan trabajando pues ya muchos años, será por algo, ¿no? Porque un cliente no te mantiene años si no haces cosas chulas. Y le preguntas por cualquiera de las campañas, o por su marca, o por su criterio estratégico, y ahí sí aprendes, ahí sí aprendes. Es un caso que quizá conoce poca gente, sí, pero es un caso de primer nivel. El caso, o me hace gracia también, ¿no? Cuando te hablan del caso Zara, del caso Google, o pues te entras a internet y lo tienes ahí. Y lo interpretas a tu manera. Ahora bien, casos pequeños, casos medianos, casos casi desconocidos como este de Manchuela, ahí es donde se aprende, ahí es donde se ve si alguien ha puesto en marcha con los pies en la tierra, como por ejemplo en mi caso, pateándome todas las fincas, todos los campos, hablando con 300 agricultores, con, bueno, pues todo eso es, al final, algo que tú puedes contar a la gente y seguro que algo se puede aprender de eso. No sé si te he respondido. Sí, no, perfecto, no, muchas gracias, Melo. Gracias. Muchísimas gracias a la pregunta de Miguel y a Fran por esa generosa participación. Chicos, ¿algo más? ¿Alguien quiere participar? Las chicas que estábamos comentando Equity, estábamos hablando del éxito, el euro, la vaquita. Fran ha estado muchas veces en Medellín, él conoce nuestro país y nuestra cultura. Si le preguntan, él tendrá su opinión y tendrá sus puntos. ¿Alguna vez estábamos comprando algo en el éxito o desayunando, no me acuerdo? Cuando vio un pote así de Coca-Cola o de gaseosa, ¿ustedes no se imaginan la cara que puso este tipo, que vio este tamaño de esta presentación del refresco? Ah, sí, yo extraño mucho los Hatsu. Hatsu es un fenómeno, sí, señor. Bueno, y muchas más cosas, pero sí. Una pregunta, pero sobre Manchuela. ¿Cómo fue el relanzamiento de la marca, pues la parte visual, ya sacándolo comercialmente? No solamente en el concepto, sino para que la gente se adaptara a la imagen. Si la gente conocía la marca anteriormente, ¿cómo se adaptaron? Muy buena pregunta. Bueno, pues al igual que hicimos para explicar el concepto, lo que hicimos fue reunirnos con todas y cada una de las 40 bodegas con el manual de identidad de marca y explicarles cómo debían de aplicar la marca en la parte de contraetiqueta, cómo mostrar algunos de los conceptos estratégicos en la leyenda de sus etiquetas, de sus dossiers de empresa, de sus webs, de sus redes sociales. Bueno, pues fue un trabajo muy duro. Unos lo han hecho bastante bien, otros lo han hecho bastante mal, porque dentro de 40 no todos tienen la capacidad o la estructura para hacer de forma sencilla. Tampoco había que volverse loco para hacer esto. Y bueno, pues si lo que hubiéramos hecho hubiera sido simplemente mandar un e-mail o un WeTransfer con toda la información y dejar en manos de cada uno que lo hubieran ejecutado, pues hubiera sido bastante desastroso. El hecho de ir visitando todas y cada una de ellas nos permitió conocer la estructura interna de cada uno, porque dentro de la bodega hay muchas personas con diferentes pensamientos. O sea, el equipo comercial, los enólogos que hacen el producto, los que recogen la uva, los gerentes, personal de administración, personal de atención al cliente... Todos tienen que conocer este concepto. Todos tienen que saber qué significa eso de vino de influencia. Porque en algún momento alguien les va a preguntar por qué tu vino lleva ese lema, por qué tu vino lleva esta imagen de manchuela, y a veces incluso alguno por qué perteneces a esta denominación de origen. Entonces, bueno, pues es un trabajo durísimo. Es perder muchas horas de viaje, muchas horas de entrevista, repetir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez a muchas personas para afianzar el concepto y esperar que durante los tres primeros años de existencia de esto se asiente y empiece a tener visualizaciones. Cuando pensamos que hemos llegado a un nivel de comprensión interna bastante importante, entonces ya salimos a comunicar cosas, tanto a nivel institucional como a nivel de revistas sectoriales, medios sectoriales, portales digitales del vino, de gastronomía, influencers, cocineros, cocineras... Es decir, al mundillo que nos puede ayudar, viendo que ya todo el mundo se cree que somos vino de influencia para incrementar la comunicación. Este año teníamos planteado tres acciones súper bonitas, una en Praga, en República Checa, otra en Francia y otra en Polonia, que nos habían costado mucho para conseguir en esos tres mercados que son muy interesantes para nosotros bastantes ventas, pero sobre todo conocimiento acerca de la región y del producto, pero desgraciadamente vamos a tener que aplazar todo a 2021 porque la situación del mercado no da para eso. Entonces, bueno, estamos reorientando la comunicación para ver si a través de canales digitales podemos de alguna forma minimizar ese impacto negativo y poder hacer alguna acción digital. Entonces, bueno, también hay que preparar las bodegas para que tengan ese alcance digital y entiendan que es otro lenguaje diferente al físico. Hay mucho, mucho, mucho trabajo aquí por hacer. Y la otra pregunta es cómo, pues, siguiendo con la clase del día de hoy, ¿cómo se aplica el brand equity y el brand quality a Manchuela? Bueno, una cosa es el valor percibido, ¿no? El valor real, digamos, el valor de la marca real. Bueno, realmente, no te voy a decir bajo, pero estamos a la cola de tamaño y de, digamos, presencia respecto a las 70 denominaciones de origen de España. Ahora bien, si cogemos la equidad de marca, ahí sí que te puedo decir que en los dos últimos años ese valor percibido de la marca se ha multiplicado muy, muy, muy notablemente gracias a haber hecho este giro estratégico. Si nos comparamos y hacemos un mapa de posicionamiento respecto a las otras 70 bodegas, veríamos que el movimiento que ha hecho la marca de la denominación de origen Manchuela ha sido brutal a niveles de calidad percibida, a niveles de comunicación, a niveles de, ¿qué te diría yo? De calidad real del producto también, porque tenía un gran desconocimiento. Y eso, precisamente, lo hemos podido medir en que hay una entidad súper buena en España que se llama Red Rural Nacional que depende del Ministerio de Agricultura y en 2019 eligió de entre las 70 denominaciones de origen en España a Manchuela para ser la ponente en el evento nacional que se hizo en Navarra en abril del año pasado. Es decir, en solo año y medio de poner en práctica la estrategia, esta entidad nacional que depende directamente del Ministerio de Agricultura Español eligió a Manchuela en lugar de elegir a Rioja, a Rivera del Duero, a Rueda, que son gigantes, al lado nuestro. Te puedo decir que esas denominaciones de origen multiplican por 300 nuestro tamaño y sus ventas. Entonces, para nosotros fue algo realmente brutal. El valor de marca sigue siendo muy parecido porque todavía estamos despegando, pero la equidad de marca se ha disparado. Se ha disparado por completo. Entonces, estaríamos ahora mismo en el top 20, top 15 perfectamente. No te voy a decir en el top 10 porque no quiero pecar de optimismo, pero a nivel de calidad percibida estaríamos en el top 20 seguro. De hecho, por ejemplo, Instagram, que apenas tiene 6 meses, pues ya está en el top 20 en seguidores. Y eso cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo porque partimos de cero. No existía ni había ninguna experiencia de este tipo para una denominación de origen. Entonces, bueno, pues ahí estamos peleando. El cambio de imagen que ustedes le hicieron afectó la percepción de la calidad. O sea, no cambiaron el producto, sino solamente la imagen hizo que la gente pensara que la calidad era mejor. Totalmente. Totalmente porque el lema te da que pensar, ¿no? Ten en cuenta que el vino es un producto que ni se ve, perdón, ni se saborea, ni se huele cuando tú estás en un lineal de un supermercado. Es un producto que muchas veces compras por impulso o por lo bonito que es su continente, ¿no? Pero lo que cuenta es el contenido, al final, que es lo que está dentro. Bueno, lo que estamos haciendo es intentar potenciar ese continente y sobre todo sugerir emocionalmente con esto de vino de influencia que aquí pasa algo, que esto no es un producto cualquiera, que esto posiblemente esté bueno. y no te puedes imaginar la de referencias y referencias y referencias, Camilo lo sabe, que hay en España de vino, vino nacional. Ya te digo, primer productor mundial. Es una barbaridad de oferta en cualquier tipo de segmento, precio, variedad, tamaño y lo que me quieras preguntar. Es espumoso, tinto, rosado, monovarietal, mezcla, bueno, dulce, seco, semi-afructuado, semi-seco. Es una auténtica barbaridad. Entonces, sí que estamos muy contentos de cómo cada vez más gente, sobre todo gente joven, que es el público que más nos interesa, va descubriendo una variedad como la bobal y un vino como este, gracias a este lema, vino de influencia. Y la otra pregunta es, perdón, Mau, si con la imagen, pues que en el cambio de imagen subieron el precio o mantienen el mismo precio. No, porque el cambio de imagen afecta sobre todo a la marca Paraguas, pero no afecta individualmente a la política de precios de cada bodega. Entiendo. Entonces, si hay algún producto de alguna bodega que tiene categorías superpremium, la política de precios depende de que su producto es superpremium, no de que la denominación de origen haya cambiado globalmente la imagen. No sé si me explico. Sí, sí, entiendo. Muchas gracias. Ahora bien, si cualquiera de ellas quisiera aumentar el precio, estaría bien justificado, porque la imagen global apoya ese movimiento al alza de los precios, ¿vale? Pero no ha sucedido. Raúl, ¿tú qué viste en Medellín? ¿Dónde podría...? Pues, estuviste en Medellín. ¿Qué lugar? Sí, he estado 12 veces ya en Medellín. Pues, que conozco un poquito del comercio. Prácticamente paisa ya. Paisa, total. ¿Dónde venderías el vino manchuela? ¿Dónde lo vendería? A ver, lugares perfectos pues son, a ver, la oferta gastronómica de Medellín es buenísima. Quizá ustedes no lo piensen así o sí, pero yo que voy desde fuera y veo la cantidad y variedad que tiene la ciudad gastronómicamente hablando, es impresionante. ¿Dónde lo vendería? Sobre todo, pues en cualquier tipo de punto de restauración que tenga un estilo de vida saludable. Puntos donde se hace comida fresca, verde, algunas de las pizzerías que tienen un poquito más de nivel, algunos de los lugares donde se hace comida local, pero con un estilo, digamos, más actual, actualizado. Entonces, es un vino que en las tres variedades en tinto, en rosado, en blanco y ahora con el espumoso que vamos a lanzar en breve con una marca asociada que pertenecerá a esta marca, será como una submarca. Es un vino muy singular, es decir, es un vino que cuando lo pruebas seguramente dices este sabor no lo reconozco, no soy capaz de reconocerlo pero es realmente bueno, es como muy ¿cómo te diría? Muy adictivo. Entonces, debido a la calidad que tiene, no es un vino de alta graduación alcohólica, tiene un sabor muy agradable, sobre todo el rosado es muy sorprendente porque su olor es como a piruletas, a golosinas, a fresas y no todos los rosados tienen esos matices de olor tan característicos y luego el sabor es realmente agradable, no son vinos que se queden con un gran recuerdo en la garganta, sino que son ligeros, disfrutan del sabor en ese momento pero es efímero, pasa y te apetece más, te apetece repetir. Entonces, tiene unas características como para esos puntos de restauración que te digo, como comida muy saludable, muy fresca, son vinos perfectos para eso. Es que estábamos hablando en ese momento de superficies comerciales y estábamos diciendo nicho, por ejemplo, éxito, carulla, euro, la vaquita... En carulla es perfecto y luego a nivel de marcas de restauración, yo qué sé, ¿qué te diría? Un parmesano pues iría perfecto, un ilforno iría perfecto, un... ¿qué te diría más? Un creps, por ejemplo, quizás no tanto. ¿Por qué? ¿Qué precio tiene Manchuela? Depende, porque lo que le dije al compañero a nivel de política de precios, luego cada una de las 40 bodegas tiene su... su producto. Hay cooperativas que tienen vino rosado, por ejemplo, excelente, pero su precio medio quizás son 5 euros. que en pesos estamos hablando de... 18.000 pesos por ahí. Y luego hay, por ejemplo, Andrés Iniesta que tiene un rosado que a lo mejor vale tres veces eso. Es mejor, sí, pero también estás pagando el marketing de una marca personal que vale millones. es decir, que Andrés Iniesta si en lugar de ponerle vino le pone este sello al aceite que también tiene, a los quesos que también los tiene, a otros productos que también tiene, lo va a vender igual porque no estás comprando un consumo, estás comprando una emoción, ¿no? Es que esto es de Iniesta y ya está. Entonces, yo cada vez que voy a su bodega como marketiniano me hierve la sangre, me pone toda la carne de gallina porque veo, escucho a la gente que está allí comprando en la tienda de la bodega y no compran porque sea un bobal o porque sea un rosado tal o porque tenga la añada, no sé qué, compran porque Andrés Iniesta está ahí. Y claro, para nosotros, para los españoles, Andrés Iniesta es, con perdón, Dios. A todo el mundo, para todo el mundo yo creo. Claro, el gol de del minuto 116 en el Mundial. Excepto para Holanda, para Holanda no, para Holanda no debe ser Dios. No, para Holanda no, ahí no vendemos nada. Pero para cualquiera de nosotros es todo. Como persona también, porque es un tipo excepcional. listo, vale, yo creo que ha sido supremamente generoso Fran con su tiempo, no sé si alguno tiene otra pregunta, aquí me estaban diciendo que esto de marca paraguas qué es, Fran nos puede explicar eso muy facilito, yo lo que quiero es que cada uno ponga su micrófono activo y le demos un aplauso a Fran por este espacio y por este regalo que nos hizo y esta participación aquí. Fran, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invertir este tiempo conmigo y gracias al profe también a Cami por invitarme y lo dicho, siempre a vuestra disposición cualquier cosa que queráis, información, libros, lo que sea, menos plata que no tengo mucha, lo que queráis. a través de Cami o de mí por lo que quieran, ¿de acuerdo? Ha sido un auténtico placer conocerles y compartir. Esta fue una masterclass que estuvimos escribiendo por redes sociales, le hicimos unos guiños, yo no sé si todos o algunos o pocos o muchos algo me dijeron que vieron y entonces sí, Fran, te agradezco mucho y ya haremos otra actividad y nada, te escribiremos por los chicos, pues me imagino que se pondrán en contacto por los medios que puedan y si no es a través mío, insisto, muchísimas gracias, ánimo, seguimos adelante. Cuídense mucho, por favor. Gracias, claro que sí. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. 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 Gracias.